Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este braserillo de la actualidad que encendemos hoy con la presencia de cuatro representantes de cuatro partidos, cuatro formaciones políticas que vienen a opinar, a debatir o incluso a rebatir sobre los asuntos que más interesan y que, como digo, son noticia. Hoy están con nosotros, y empiezo por la única dama, Diana López, diputada regional, representa hoy al Partido Socialista Obrero Español, al Partido Socialista de Castellamancha. Diana, muy buena noche y bienvenida. Muy buenas noches, Jesús. Un placer, gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Mira, voy a saludar a otro talaverano también, que está hoy representando a Vox. Es David Moreno, es portavoz en el Ayuntamiento de Talavera de esta formación política. Hoy también aquí, representada en el braserillo. David, muy buena noche y bienvenido. Buenas noches, Jesús. Y gracias por vuestra invitación. Gracias a ti por venir. Al igual que a Esteban Paños, que desde allá tiempos, aquellos, antes de la pandemia, de esta maldita pandemia, ya le saludé en aquel momento. Y regresa de nuevo a este braserillo, Esteban, concejal de Ayuntamiento de Toledo, de Ciudadanos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Sí que es verdad cuánto ha llovido. Sí. Nos hemos confinado incluso en casa. Espero que hayamos reflexionado y que hayamos aprendido mucho. Bueno, creo que debemos de aprender un poquito más la lección. Pero todos deben aprender un poquito más la lección. De eso vamos a hablar también esta noche. Y saludo también a José Antonio Muñoz, que además es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrijos, también una comarca muy cercana a Talavera de la Reina. También a Toledo, José Antonio. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal están, Jesús? Representando al Partido Popular y además como sanitario, pues también pasándonos un largo recorrido, un recorrido triste también, ¿no? Al final, sí. Yo creo que los que estamos en primera línea, al final, somos los que estamos dando la cara en esta pandemia, ¿no? Y al final, pues bueno, las instituciones son las que también tienen que apostar. Y a través del ejemplo que están dando los profesionales en primera línea. Pues un saludo a todos los profesionales, a todos, en definitiva, a los sanitarios y a todos los cuerpos de cualquier índole que están trabajando. Y como hay que hablar de la pandemia, pues vamos a hablar precisamente de los datos que ya manejamos. Bueno, datos que manejamos, que vamos a desarrollar aquí, pero que haciendo desde el inicio, como hemos hecho desde el inicio de esta temporada en el Brasilillo, es necesario comentar y actualizar el desarrollo de esta pandemia, de la crisis sanitaria y su incidencia más cercana, tanto en la región como en la provincia de Toledo, desde donde realizamos este espacio. Las medidas de contención y restrictivas se siguen poniendo en marcha en localidades de la región. No me voy a fijar en ninguna, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Dirección General de Salud Pública, la Consejería de Sanidad, sigue además con esas medidas de contención. Algunas también llegan, por ejemplo, a Talavera de la Reina, que ya se encuentra en un nivel 1, van a ser todavía un poco más duras y restrictivas. No se habla de ningún confinamiento en Castilla-La Mancha, pero se siguen poniendo en marcha en localidades de la región. Algunas se han prorrogado esas medidas en municipios de la región, donde la incidencia del virus y los contagios es mayor. La situación en las últimas horas y en el largo fin de semana del puente de la hispanidad tiende a estabilizarse, pero seguimos siendo una de las comunidades autónomas con más casos positivos del país, concretamente la quinta. Ya rozamos los 50.000 casos positivos detectados desde que se iniciara la pandemia y se siguen haciendo test diariamente. Casi 400.000 test PCR se realizaron hasta el viernes pasado, hasta el viernes 9 de octubre, antes del largo puente de la hispanidad. Las camas UCI en la región también nos informan desde la Dirección General de Salud Pública que tienden, de momento, a una normalidad que no llega al colapso, pero la alerta necesaria está abierta. La alerta y la emergencia siguen muy presentes. También los médicos y el personal sanitario han aprendido de la primera ola. Ahora saben cómo tratar a los pacientes. Se están detectando antes casos, aunque la atención primaria se resiente. Pero la dimensión es tal y tan virulenta, no solo aquí, sino en todas las comunidades autónomas, en todos los países, en todo el mundo, que estamos ante una situación preocupante. Tanto que las autoridades y la red sanitaria siguen, como digo, alerta. Os pido una valoración de todo. Empiezo por ti, Diana. Los datos son preocupantes. Parece ser que la gente... No le vamos a echar la bronca. No somos nosotros quién, ¿no? Pero sí que somos un medio de comunicación para orientar, sobre todo, de lo que debemos hacer. Que es lo que se está pidiendo desde muchas localidades, desde muchos municipios, desde las autoridades sanitarias. Esas imágenes que vemos de concentraciones, de encuentros. Se habla de los encuentros sanitarios. Bien lo saben los sanitarios, como José Antonio, ¿no? Bueno, pues es un momento también de la valoración y de una llamada de atención, ¿no? Pues la valoración es que los datos, como efectivamente dices, Jesús, son preocupantes. Nos gustaría que fueran de otra forma, pero creo que hay que reconocer la realidad. Y como dices, además tienen mayor incidencia en unos municipios sobre otros. Hay que apelar, yo creo, a la responsabilidad de todo el mundo. Por supuesto, las administraciones públicas a todos los niveles, yo creo que están llevando y están realizando muy bien todas sus funciones. Pero también hay que apelar un poco a la responsabilidad de la ciudadanía. Así que hay que decir que la ciudadanía, en su gran mayoría, está cumpliendo con aquello que se le pide. Y yo creo que no se puede decir lo contrario. Pero sí que es verdad que a lo mejor en determinados ámbitos nos relajamos un poquito más. Y creo que nos ocurre a todos. O sea, que no es cuestión de echar culpas a nadie. Pero en determinados ámbitos, precisamente, o probablemente, por la cercanía, pues nos relajamos un poco más. Y es ahí donde puede haber mayor incidencia de contagio. Aún así, como digo, yo creo que todo el mundo está siendo bastante responsable. Las administraciones, como digo, están trabajando mucho, están trabajando bien a todos los niveles y yo creo que de todos los signos políticos. No sabemos si es que la segunda ola de la que se hablaba desde el primer momento, pues se ha adelantado. No sabemos muy bien lo que está pasando. Lo que sí sabemos y lo que sí que deseamos, y estoy segura que todos están de acuerdo conmigo, es pasarlo cuanto antes. José Antonio, Partido Popular. Pues bueno, yo no lo veo tan bien como la compañera lo dice del PSOE, como Diana lo está comentando. Yo creo firmemente que la pandemia en Castilla-La Mancha se puede mejorar, es decir, se puede hacer muchísimo más todavía de lo que se está haciendo. Conocimos, acabas de decir, los datos de las PCR que se estaban haciendo en la comunidad de Castilla-La Mancha. Somos la decimotercera a nivel nacional, pero es que somos la quinta que menos PCR se está haciendo al final. Esos son datos publicados a día 8 de octubre del 2020. Son datos nacionales, los podéis comprobar perfectamente. Y de hecho estamos en Castilla-La Mancha muy por debajo de la media nacional, que son 230 PCRs por cada mil habitantes. Y lo que estamos haciendo en Castilla-La Mancha son 186 PCRs cada mil habitantes. Por lo tanto, muy mejorable lo que se puede hacer en la sanidad castellano-mancha. ¿Y crees que haciendo más PCRs, detectando más...? Si tú al final haces test masivos a toda la población, lo que vas a hacer es prevenir absolutamente cualquier tipo de contagio al final. Es súper importante el prevenir, como digo, cualquier tipo de contagio, realizando estos test masivos a la población. Esteban Paños, Ciudadanos. Bueno, pues es verdad que hay una parte que es la parte de gestión política, hay una parte que es de organización política en la que siempre hay que mejorar. Yo creo que hay que ser crítico, todos, y creo que esto nos ayudará un poco incluso a combatir esta pandemia. Hay que ser críticos primero con uno mismo. El gobierno regional debería ser crítico con él mismo. Incluso el otro día en el debate, que seguramente luego hablaremos, escuchaba al propio presidente que decía hemos hecho cosas mal. Claro que sí, ese es un buen primer paso para hacer las cosas mejor. Como decía José Antonio, no se han hecho suficientes PCRs en Castilla-La Mancha, entre otras cuestiones. Pero es la parte de la gestión política. Pero luego hay otra parte que es la responsabilidad individual de cada uno. Yo creo que es que, si no, esta pandemia no la vamos a parar nunca. No sé, y aquí lo dejo quizá en la mesa, si es que estamos en esta segunda ola perdiendo un poco el miedo al virus, porque ya no tenemos la cifra de muertos, aunque es elevadísima, con que haya uno para mí ya es un problema, pero aunque no tenemos esa cifra que nos acercaba a los 600 o 700 muertos, que nos ponían los pelos de punta, pero no sé si es que estamos perdiendo un poquito el miedo al virus. Y no podemos perderle el miedo al virus, porque sería como darle la espalda. A partir de ahí, más autoexigencia por parte de las administraciones, más unidad de todos los partidos políticos para luchar y remar todos en la misma dirección, pero también más exigencia a nivel individual. No podemos bajar la guardia ni un minuto. Jesús, no podemos bajar la guardia ni un minuto porque el virus entra, y una vez que entra, dependiendo seguramente de la morfología y del otro día hablaban incluso del genoma de cada persona, afecta de una manera o de otra, pero hay 50.000 muertos que nos están diciendo que no podemos perder de cara el virus. Y casi un millón de contagiados. Y volvemos a ver gente en las terrazas, Jesús, que sale y los ve sin mascarillas, o fiestas en colegios mayores, porque son gente joven que a lo mejor luego los síntomas que presentan no son muy graves, pero el problema no son los síntomas que puedan padecer ellos, que a lo mejor no son tan graves, sino que luego el virus lo van transportando de un sitio a otro. Y a lo mejor se relacionan con sus abuelos, con sus padres, con sus tíos, con sus amigos. Y no podemos perderle el miedo ni darle la espalda al virus. Por una parte, responsabilidad total y absoluta por parte de la administración, muchos más PCRs, cumplir ese pacto que se ha hecho con Ciudadanos, en las Cortes de Castilla-La Mancha, para que tengamos material suficiente, para que tengamos equipamientos suficientes, para no dejar a nadie atrás. Luego hablaremos incluso, si queréis, de mayores, de tratamiento, de cosas que tenemos que hacer, pero también responsabilidad individual. Volviendo a Talavera, porque hemos hablado desde el inicio de esta temporada de Talavera mucho, hay dos talabranos con responsabilidad política hoy aquí, Diana López como representante del PSOE en las Cortes, David Moreno, representante de Vox en el Ayuntamiento. Esta mañana ha habido una reunión de la alcaldesa de Talavera con el director general de Salud Pública, con Juan Camacho, y hablaba de lo que está diciendo Esteban, que efectivamente las medidas están para cumplirlas. Y que de nada sirve, ha dicho textualmente, no valen para nada estas medidas, si no se cumplen y por tanto ha dicho que es esencial velar por el cumplimiento. Se ha pedido, ha habido denuncias este fin de semana en muchas localidades de Castilla-La Mancha, también en Talavera de la Reina, ha habido comportamientos en cuanto a las reuniones, es decir, yo creo que la mayoría, un 98% de la población española, estamos cumpliendo todos a rajatabla. De hecho, los que no nos contagiamos cumplimos y bastante, se lo digo yo, por ejemplo, por mi caso, que yo salgo lo estrictamente necesario, como todos vosotros. Pero David, en definitiva, digo que vuelvo a lo mismo, repito, no es echar la bronca a los ciudadanos, pero debemos de difundir que los contagios se están produciendo por esos encuentros sociales, por esas reuniones familiares, por el trasiego de gente que viene de una localidad a otra, de madrileños a Talavera, de Talavera también van ellos a trabajar a Madrid, en definitiva. ¿Cuál es tu valoración? Pues mira Jesús, la valoración después de ocho meses ya de pandemia, concretamente en Castilla-La Mancha y más concreto en nuestra ciudad, en Talavera la Reina, no es nada halagüeña. O sea, todos los datos son muy negativos. Castilla-La Mancha ha estado liderando las cifras más negativas en todo. Y ahora, Talavera. Y eso se debe no solo a ciertos comportamientos personales, que son minoritarios y a los que les pedimos responsabilidad, y nos consta que la gran mayoría de los ciudadanos se están comportando y lo están cumpliendo. Con lo cual, no se trata de estar recriminando constantemente a los ciudadanos y de prohibiendo, sino de tomar medidas y asegurar que se tomen. ¿La situación de Talavera? Pues mucho se habla, por parte de Emiliano García Pagi y la propia alcaldesa, de la cercanía a Madrid. Yo no voy a echar la culpa a los madrileños. Gracias a Madrid, muchos talaveranos tienen trabajo y la situación de Talavera también pasa hoy porque no se han tomado las medidas necesarias y se ha perdido ese respeto al virus, que sigue latente, durante el verano. Por parte de nuestro grupo municipal, hemos puesto encima de la mesa multitud de propuestas y de medidas para evitar las aglomeraciones en las plazas públicas, para que hubiese más policías vigilando, para que se aprobase un plan de desinfección y muchas medidas que la alcaldesa no ha tenido a bien ponerlas en marcha y entonces tenemos la situación que tenemos actualmente. No se puede estar echando la culpa exclusivamente a los ciudadanos y a esas reuniones privadas, cuando hay aglomeraciones que se pueden coordinar o se pueden regular mejor. Por ejemplo, todavía no se han recuperado los horarios normales de los servicios de autobuses. Muchos talaveranos van diariamente a trabajar a Madrid. Los horarios de autobuses después de que terminó el estado de alarma se redujeron al 50%. Eso ha supuesto que los autobuses vayan más llenos, vayan aglomerados. Nos supongo que en Talavera, estamos hablando ya de una más... Nos ven en toda Castilla-La Mancha, pero digo, estás centralizando en Talavera, supongo que también en Castilla-La Mancha tendréis datos de que esa frecuencia de los autobuses no funciona normalmente todavía, como muchas cosas que no funcionan normalmente, ¿no? Claro, pero además es que la situación requiere que hay que evitar esas aglomeraciones. Si en lugar de eso se reducen los horarios de los trayectos de autobuses al 50%, los autobuses de la gente que tiene que seguir yendo a trabajar pues van aglomerados, van hasta arriba. Y eso son focos. Muchas veces se habla de que hay que cerrar los parques, hay que salir menos a la calle, pero ¿y qué pasa en esos sitios como son los autobuses, por ejemplo? Que no hay más remedio que utilizarlo para desplazarse a trabajar a Madrid o a Toledo o en el transporte interurbano entre Talavera y los pueblos de la comarca, que de tres trayectos diarios se pasó a uno o de un trayecto diario se pasó a uno a la semana. También os voy a preguntar a PP y a Ciudadanos y a Vox, a PP y a Ciudadanos, a los tres representantes, ¿qué harían ellos si tuvieran el mando de esta pandemia? Enseguida. Diana quiere contestar. Sí, efectivamente, ¿qué harían ellos? Porque como yo siempre digo, siempre hay dos caras de la misma moneda y una es la de la que gestiona y otra es la de la que está en la oposición. Cuando yo digo que se está trabajando mucho y bien desde ayuntamientos, de todos los signos políticos, me refiero a que se están poniendo todos los esfuerzos posibles para salir cuanto antes de esta crisis sanitaria. Yo creo que eso nadie me lo puede negar ni poner en duda. Por supuesto, siempre hay cosas mejorables, pero es que en todo en esta vida las hay. Más si te pilla algo, ha cambiado como nos ha ocurrido con esta crisis sanitaria, aún así ahora conocemos de ella muchísimo más que en marzo y yo creo que se están implementando medidas. Me alegra, por otra parte, que el representante de Vox, al ser de Talavera, lo único que nos pueda afear a nuestra ciudad sea el horario de los autobuses. Eso quiere decir que la alcaldesa Quetita García Eles lo está haciendo muy bien. Por lo que veo, en cuanto a lo de las concentraciones, yo creo que el ayuntamiento de Talavera sí ha tenido muchísimo cuidado este verano. Podríamos ver eventos públicos que se han llevado a cabo por no perder esa vida social que se nos abrió un poco después del estado de alarma, en los que se han respetado todas las medidas, se han implementado una serie de medidas que han garantizado el que todo se haga con la máxima seguridad y es lo que digo, también hay que apelar a la responsabilidad ciudadana en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, en actividades que son privadas. Y yo creo que eso es indudable. Y por otro lado, por responder al representante del PP, yo no estoy de acuerdo en que la realización masiva de test PCR no os vaya a salvar de nada, porque eso no te garantiza, el hacerte un PCR hoy que te den el resultado, al día siguiente no te garantiza que en dos horas vayas a estar contagiado. Con lo cual, otras medidas, gel hidroalcohólico, mascarillas, distancia social, muy bien, la realización de test masivos, sinceramente, creo que no es lo más... Pues perdona que te corrija, Diana, porque yo sí lo veo así, es decir, a lo mejor no esas PCRs, pero sí esos test de antígenos, que ahora son muchísimo más baratos y que se puede detectar muchísimo antes también. Y como estaba comentando, representante de vos, es decir, ese mal funcionamiento de los autobuses de la línea regular de autobuses no solamente se ayudan en Talavera, es decir, en la comarca donde yo vivo, en Torrijos, en la comarca de Torrijos, al final también tiene su repercusión, es decir, tanto... Pongo ejemplos de los portavoces de estos pueblos, por ejemplo, la alcalde de Alcabón lo ha denunciado públicamente, el representante, el portavoz de Carmena también ha denunciado que esa línea está perdiendo asiduidad y yo creo que eso al final, el gobierno de Pagé también tiene que influir en esta línea regular de autobuses, es decir, nosotros tenemos que facilitar a los ciudadanos que sigan haciendo su vida diaria normal, es decir, no podemos permitir que luego también tengamos las urgencias colapsadas, no podemos permitir que tengamos la primaria colapsada, entonces, ¿de qué forma se va a hacer para no colapsar este servicio? ¿Cómo se va a actuar? Yo, en resumirlo ahora, ¿eh? A ver, en Toledo, ¿qué problemas tenemos en Toledo? Tú que estás al cabo de la calle, que la recorres en moto todos los días, Esteban. Yo creo que la pandemia lo que tiene que enseñarnos es que el modelo de vida que teníamos no nos vale, así de claro y contundente soy. Qué pena, ¿no? Es verdad, ¿eh? El modelo de vida, la manera de gestionar que teníamos hasta hace unos meses, de repente ha llegado la vida y nos ha dicho, hasta aquí hemos llegado, y hay que cambiarlo y hay que empezar a gestionar. Habláis casos concretos del tema de los autobuses, pero ¿cómo va a funcionar el sistema de transporte colectivo si sale un ministro y dice no utilicen el transporte colectivo por seguridad? Pues entonces la gente tiene miedo. Con respecto a esto, quiero decir, hace falta una normativa mucho más general y global. Hace poco me pasaron un mes de estos que pasan por los chavales, por los grupos y WhatsApp y tal, y con respecto a la EBAU, dice, ¿qué han puesto en los exámenes de la EBAU? Dice, han puesto las fases del confinamiento. Dice, joder, han ido a pillar. O sea, perdonadme la expresión, es que la gente ahora mismo no sabe si puede sentarse en una terraza, ¿cuántos pueden y cuántos no? Si pueden saludar a su primo o no pueden. Si pueden entrar a un comercio, ¿cuántos tienen que entrar en la tienda o tienen que saber el aforo? Hay un exceso de normativa y hay un exceso de información que nosotros, que somos políticos, que estamos al cabo de la calle, que estamos y deberíamos conocerlo, y aún se nos pasan algunas cuestiones, porque además lo que decimos hoy, mañana ya no vale. Y a lo mejor lo que se ha aprobado hoy, los tribunales te lo tumban mañana y se aprueba por real decreto. Al final esto vamos cambiando y el ciudadano de a pie tiene un exceso de información que al final tendríamos que volver... Y lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Jesús, pero yo hago una pregunta clara. Para nuestro gobierno, perdóname un segundo, para nuestro gobierno, por ejemplo, tenemos todos claro que el uso de las mascarillas es importante y más que necesario. Parece que ahora, ahora que sí que hay mascarillas, es más que necesario. Bueno, ¿y cuánto pagamos de IVA por las mascarillas? ¿Es un artículo de primera necesidad o no es un artículo de primera necesidad? Me parece que pocos países de Europa tienen el IVA que tenemos nosotros a las mascarillas, por ejemplo. Pero, sin embargo, sí que le decimos a la gente usted no se puede desplazar a ese pueblo porque... O sea, cosas más sencillas a veces creo que ayudarían mucho más. Señores, como yo reparto juego y como estamos en familia cuando hago así, es que... Que yo hablo mucho, Jesús, que yo hablo mucho. Pero se lo hago a todos. Porque es muy difícil aquí mantener los tiempos, ¿no? Y nos quedan nueve minutos para terminar este primer bloque y hay que hablar de otras muchas... Bueno, tenemos el Día de la Hispanidad, tenemos la educación, vamos a hablar también del debate sobre el Estado de la región. David. Sí, pues Jesús, continuando el hilo que explicaba Esteban, efectivamente, muchas prohibiciones, mucha regulación y pasos para adelante y pasos para atrás. Y eso es lo que está generando ese mareo en la información de los ciudadanos. Pero dime en un minuto que hubierais hecho vosotros si hubiera gobernado. Permíteme simplemente sobre el tema de las mascarillas que lo ha tocado Esteban y efectivamente estamos pagando IVA por las mascarillas. Y además, ¿qué precio tienen esas mascarillas? Superan, os acercan a los 5 euros el paquete. Países como Portugal, al lado, 20 mascarillas valen 1,50 euros. Y no son obligatorias en la vía pública. En los espacios cerrados, sí. Algo diferente habremos hecho mal, habremos hecho. Diana, y eso te tengo que responder que no, que no puedo estar contigo de acuerdo en dar una valoración positiva a la gestión municipal de Tita García como alcaldesa de Talavera. Pues no, porque ninguno de los números avalan su buena gestión, sino su mala y deficiente gestión. ¿Qué es la realidad? O sea, números de desempleados, altas tasas de contagiados y todo negativo. Y todo negativo. Con lo cual, y es la realidad, es la realidad. Ahora mismo, en Talavera estamos liderando la tasa de contagios. Superamos los 1,016 contagios por cada 100.000 habitantes. Con lo cual, no puedo permitir que digas que yo puedo estar de acuerdo en una valoración positiva de la gestión. ¿Y crees que por una mala gestión se producen esos contagios? Pues claro que sí, que influyen. Pero es muy global todo. Seguen las mismas medidas en el resto de la región. La administración, pero ¿cómo se han llevado a cabo? Nosotros planteamos al inicio de la época estival del verano que se controlasen las aglomeraciones en la vía pública, que las plazas se aborrataban, que... Y no se están controlando. Y no se controlaron durante el verano. Entiendo que estás achacando a los servicios de seguridad de Talavera a la policía local que no están realizando bien su trabajo. Para nada. Los profesionales actúan con los medios que tienen. Y la policía local de Talavera ha hecho lo que ha podido. Nosotros demandábamos una proposición que llevamos al pleno que se aumentase mediante patrullas de barrio, patrullas de policía local que incidiesen en el distanciamiento social, en el distanciamiento personal. Y la alcaldesa no quiso aprobarlo. No quiso aprobarlo. Después, ahora, ahora hace poco más de una semana, ha puesto en marcha una patrulla de paisano. Pero tres meses tarde. ¿Crees que la medida entonces es el confinamiento total de una ciudad como Talavera? No es la medida. Hemos conocido esta mañana también el Cazares de San Juan que no está pasando. Para nada. Eso es el objetivo a lo que hay que intentar evitar. Pero tomando medidas preventivas y aumentando los medios sanitarios. Son los propios profesionales sanitarios. Estaba diciendo Diana que la Administración Pública que lo está haciendo muy bien. Pues no, no lo están haciendo. Bueno, pero la Administración Pública, por la información que tiene este programa, por la información que manejamos aquí en el Brasarillo en las últimas horas y en los últimos días, se valora muchísimo la situación económica también. Es decir, es una balanza en la que se trabaja con la economía y con la salud. Antes, por supuesto, la salud que la economía y cerrar Talavera de la Reina y eso se lo puedo asegurar. Cerrar Talavera y confinar Talavera sería la puntilla total para una ciudad. Y para otra mucha localidad. Por eso, hasta llegar a ese momento, hasta llegar a ese momento, José Antonio, no sé si en Torrijos también tenéis un alta, una tasa importante, no mucha, pero ahora mismo, bueno. A día de hoy seguimos con medidas prorrogadas, es decir, hasta el 15 de septiembre. Hubo un momento al inicio, bueno, al inicio de la segunda hora, si lo quieres decir, que nosotros estuvimos por debajo de Talavera y Toledo en el índice de contagios. Pero te pregunto, además que tú sabes, medidas adecuadas, ¿cuáles serían? Pues mira, nosotros propusimos, propusimos, además, el trabajo dentro de la Comisión de Sanidad que preside nuestro diputado Juan Antonio Moreno y nosotros propusimos desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha la realización de esos temas masivos que estaba comentando porque creemos firmamente en ellos, es decir, y no lo digo sin conocimiento de causa, que sería lo peor decirlo así, no, lo digo con conocimiento de causa y sabiendo lo que estoy diciendo, porque si al final tú evitas ese contagio masivo, es que nosotros lo que tenemos que evitar es ese contagio, cuando se detecte, cuando tú lo detectes, dejas a esa persona en casa esos 10 días que estamos diciendo, porque si no al final lo que tenemos es ese colapso que tenemos ahora mismo, es decir, la primaria, colasada, urgencia de los hospitales, colasados, algunos hospitales como en Albacete con la sala fiseadero, colasados, el hospital de Toledo con una sala donde los van dejando ahí metidos dentro, colasados, es decir, jolines, pongámonos otro de nuestra parte y luego además apostemos... Y no detectar ese contagio y claro, no hay que llegar, me refiero a detectar ese, porque lo que hay que hacer es evitarlo antes. Lo que tienes que hacer es poner todos los medios que tenemos a nuestro favor para poder evitarlo en este momento, es que es inevitable. Vamos a continuar, vamos a la primera parada, todo esto viene además acompañado, vamos a seguir luego hablando, acompañado de un descenso de las temperaturas, hoy no, por ejemplo, cuando estamos haciendo este programa, pero si lo ven en la redifusión y sin ser yo adivino ni hombre del tiempo, cuando nos vean a lo mejor este miércoles o el sábado por la mañana, el cambio brusco va a ser interesante. Bueno, decía que nos llega la campaña de vacunación contra la gripe, que esta misma mañana de martes, 13, han presentado las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha y luego vamos a hablar también de un informe europeo que ha destacado precisamente pues que la gestión en Castilla-La Mancha en algunas partes sí que ha sido la más positiva o la más adecuada, enseguida aquí, en el Braserillo. Continuamos hablando de salud, de medidas sanitarias, de la pandemia, de la crisis sanitaria, nunca hemos hablado tanto de salud y hemos hablado de los sanitarios. Fíjense, ahora llega también la vacunación antigripal. Ya se ha anunciado este mismo martes, hoy también, todo ocurre en martes, el Braserillo también, que el gobierno regional va a poner a disposición de la población 620.000 dosis de vacuna contra la gripe en plena pandemia del COVID. El año pasado se dispusieron 350.000 dosis, por lo que este año hay 270.000 dosis más con un presupuesto de 3 millones de euros ya que incluye más cepas de virus. Este año es necesario, por supuesto, aumentar las coberturas de vacunación en el personal sanitario y sociosanitario y en las personas mayores de 65 años y de cualquier edad con condiciones de riesgo. Aquí, Diana, como estamos aprendiendo todos de sanidad y bastante, se lo pregunto a Diana López, representante del Partido Socialista, Esteban Paño de Ciudadanos, David Moreno de Vox y José Antonio Muñoz del Partido Popular. Aquí ya también se prevé cierto, no quiero decir la palabra colapso, pero hay que estar muy preparados porque cualquier persona que tenga un pequeño síntoma creyendo que es gripe también se va a creer que puede tener el otro síntoma que es tan parecido, tan similar, tan paralelo al temido COVID-19. Pero bueno, hay que estar y seguimos en alerta total. La vacunación de la gripe se incrementa casi al 50% las vacunaciones. Bueno, pues yo creo que estamos trabajando en esa prevención y precisamente por eso se incrementa. Yo quiero creer que, como decíamos antes, el uso de mascarilla también ayude un poco a prevenir. Sí que es cierto que hay que estar pendiente a nivel particular cada uno de los síntomas que tienes porque yo lo desconozco porque no soy sanitaria, pero entiendo que algunos de ellos pueden ser similares los de la gripe con el COVID-19, entonces se pueden compartir y es complicado de detectar. Aún así, es como digo, yo creo que queda claro que el esfuerzo por parte de la consejería, por parte del gobierno, se está haciendo al incrementar la inversión y el gasto en vacunas. Espero que redunden en algo positivo, por supuesto. Es lo que teméis los sanitarios. Te lo pregunto ahora como sanitario, no como político. Que venga la gripe, que sea virulenta, virulenta también y que además esa confusión de personas que vayan al hospital a urgencias, por tanto, la vacunación es necesaria. Lo comentaba antes fuera de micro, es decir, ahora con la mascarilla también va a ser una barrera más que vamos a tener contra la gripe, al igual que tenemos contra el coronavirus. pero lo que no tendremos también los sanitarios es que al final tengamos el hospital de Toledo cerrado, es decir, al final el gobierno regional está intentando escudarse en una mudanza lo que no se tiene que escudar en una mudanza, porque al final estamos jugando con vidas, estamos jugando con ciudadanos y ese hospital de Toledo, ese macro hospital de Toledo tiene que estar abierto cuanto antes, porque al final, es como decía antes, es decir, es inevitable, al final vamos a tener un colapso, porque se va a juntar, es decir, se va a juntar la gripe con la COVID y van a estar juntos y va a haber que tener plantas para cada uno, si no al final se terminan mezclando, como decía antes, en estas habitaciones que están prácticamente codo con codo, en esas habitaciones escondidas que están en urgencias, entonces, el gobierno regional tiene que tener la suficientemente cabeza como para decir, oye, que lo vamos a abrir, que no se preocupen ustedes, pero que no digan, no, vamos a tardar seis meses, porque vamos a ir poco a poco, porque al final esto es una mudanza, porque los últimos son las urgencias, no, al final lo que tiene que ser es ponerlo en funcionamiento y cuanto antes. Esteban. Claro, que hace falta el hospital de Toledo y te lo dice uno que vive en Toledo y que además lo lucha, pero voy a contradecirte también en una cosa, sí que quiero un plan de traslado del hospital y lo más consensuado posible. Decías antes, Jesús, que, que haríamos cada uno en esta situación de pandemia, si yo hubiera sido el presidente... Está muy bien hablar y criticar, pero... que qué hiciéramos... Está muy bien criticar y eso es libre y legítimo. Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Pero también hay que aportar. Y yo creo que hago esa mente conciencia y digo, ¿qué haría yo? Y haría exactamente lo que estamos tratando de hacer en nuestro Partido de Ciudadanos y es buscar el consenso y la unidad política y en no sacar rédito político de los 50.000 muertos. Esteban, perdón, déjame un segundo que tú no puedes hacer demorarlo. Dice compañero que yo no interrumpo, que yo no interrumpo la verdad. Bueno, pero no está mal tampoco el debate. Tú no puedes demorarlo, es decir, tú puedes llegar a acuerdos determinados pero no lo puedes demorarlo. Pero yo no quiero un plan ahora a comisión cuando te vamos a hacer una comisión de ganas de cuantas y tal. A mí me hubiera parecido estupendo que en el mes de marzo me hubieran planteado el plan y ahora poderlo ejecutar. Pero ahora, correr, es decir, yo lo que quiero es un plan pero esas son las medidas que estábamos hablando que decía antes Jesús, es decir, que nosotros al final, ¿qué harías? Pues en la época donde estuviéramos confinados, al final, pensar en todo esto que va a pasar. Es decir, se ha pensado durante la acción de confinamiento en lo que iba a pasar. Parece mentira que sea sanitario hacer una mudanza de un hospital, de todo el material higiénico-sanitario, de todo el equipamiento tecnológico de un hospital en plena pandemia. Es complicado. Es complicado y yo creo que hasta peligroso y hablo sin ser sanitaria. ¿Lleva de retraso desde el anuncio que se hizo de fechas justo lo que ha coincidido en el estado de la mañana? ¿Pero cuántas veces anunció que se va a abrir ya? No obstante, el otro día, discúlpame un momento, Esteban, Te han robado el tiempo, Esteban, el presidente en el debate del estado de la región ya dijo que se iba a iniciar el traslado al hospital en noviembre. Antes de que termine el año. La demora que ha habido ha sido justamente la del estado de alarma y la época de la pandemia. Se va a inaugurar entonces, Esteban, antes de que finalice el año, según ha dicho el presidente Castellanamancho. Va a empezar la mudanza, dijo el otro día el presidente. Que no era momento, hombre, yo tampoco veo bien mayo, junio, julio, en plena... Mira Jesús, el partido socialista anunciarse le da muy bien. Vamos a ver la realidad. Lo siento, pero es verdad, Diana, el tema de los anuncios será estupendo. Pero cuidado, que el hospital está en Toledo, que yo me conozco Toledo como la palma de la mano, que Toledo tiene un problema de movilidad de los más grandes de nuestra provincia, de los más grandes, que a las ocho y media de la mañana es una carretera que está atascada y que no solamente estamos hablando de la parte sanitaria, que es la más urgente de todas, ¿verdad? Quiero un plan donde sepamos que va a haber un traslado con responsabilidad y espero que se haga así. Confío en ello. Una pregunta, pero tenemos que hacer un plan también de movilidad. ¿Cómo va a llegar la gente allí al hospital? Una pregunta, el Virgen de la Salud se cierra, ¿verdad? Una vez que está abierto... En principio va a haber, según nos decía la Consejería de Sanidad, en principio van a convivir los dos, va a haber, bueno, distintas secciones y se va a hacer el asunto del hospital para un debate entero evidentemente y además con políticos de aquí viviendo en Toledo tendría mucho que decir pero lo importante es que se abra antes del final de año si se ha anunciado porque va a ser uno de los mejores hospitales de Europa. Todos tenemos claro que es necesario, sí, todos tenemos claro que necesitamos el mejor traslado posible porque se nos va a juntar la campaña de la gripe con la campaña de COVID. David Moreno, Vox, David. Sí, por seguir el hilo del hospital, Diana, lo que creen los ciudadanos de Toledo y de Castilla-La Mancha es una fecha, es una fecha sobre la apertura del hospital, por eso hay tanto debate con el hospital porque el señor presidente y el consejero de Sanidad han dado una fecha para esa apertura de ese hospital que es tan necesario. Pero bueno, yendo también sobre el tema de las vacunas que iba al tema, claro que hay que prever mayor número de vacunas y de gripe, pero es que también hay que tomar más medidas porque hablamos del hospital, Esteban, pero no hablamos de la cantidad de pueblos que hay desatendidos. Hay comarcas muy grandes con muchos municipios que requieren de una segunda uvimóvil y se está demandando desde hace más de un año y el gobierno de Emiliano García Pagé no presta ni siquiera ese servicio de aumentar una uvimóvil. Pero es que también el refuerzo de la atención primaria llevamos incidiendo en ello desde antes de la pandemia en octubre del año pasado en enero ya lo reivindicábamos ¿por qué? Porque son los propios profesionales sanitarios La presión asistencial de la atención primaria es tremenda yo creo en toda España ahora mismo y somos la segunda comunidad que más está invirtiendo entonces que tendremos muchos problemas pero que se están tratando de atajar sí en cuanto a lo que desde el hospital los ciudadanos no quieren una fecha los ciudadanos quieren consenso y que se haga un traslado seguro para que una vez que se haya finalizado ese traslado la atención que se preste en ese hospital hablando de este hospital o de cualquier otra instalación médica de la Clara Semos sea una atención pues como tiene que ser una atención adecuada y acorde a lo que se necesita Los ciudadanos lo que quieran es que sean atendidos que cuando llaman a su centro de salud les atiendan porque las líneas están colapsadas desde hace meses sí colapsadas totalmente desde hace meses esa es la realidad y nosotros llevamos también una proposición para instar al gobierno de Castilla-La Mancha al aumento de esas plantillas y la señora alcaldesa tampoco la aprobó perdonad que menciona mi municipio pero es que son medidas que hemos reivindicado en nuestra ciudad de Talavera y que son aplicables al resto de Castilla-La Mancha por ejemplo igual que están colapsadas las líneas de atención primaria también el sistema sanitario de atención primaria y son los propios profesionales sanitarios a los que tenéis que escuchar Diana lo están demandando el aumento de plantillas el refuerzo de medios técnicos y humanos y lo están demandando semanalmente y no les estáis escuchando una fórmula una fórmula importante sería abrir una línea de atención primaria específica para personas con síntomas se ha reforzado una centralita en cuanto a la atención telefónica para personas con síntomas se ha reforzado se ha creado una centralita específica no, no pero me estoy refiriendo que aparte de las líneas de atención telefónica del refuerzo abrir una línea de atención primaria no telefónica sino de asistencia y personal para atender a personas con síntomas eso sería muy importante Jesús perdóname ¿por qué? porque se serviría de triaje como decir los profesionales ¿verdad José Antonio? de filtrar a las personas que llegan con síntomas y que se les atienda debidamente y en el menor tiempo posible cosa que nos está dando que aporte un dato que hemos conocido esta misma mañana también del martes es un informe europeo que ha destacado viene de Bruselas la gestión precisamente de Castilla-La Mancha de lo que estáis hablando de lo que están hablando los representantes de Vox del Partido Popular y de Ciudadanos ¿no? bueno este informe destaca la gestión de Castilla-La Mancha en la lucha contra el coronavirus por ejemplo su reparto de mascarillas y aumento de UCI es un informe realizado por el comité de las regiones de la Unión Europea que menciona específicamente a nuestra comunidad autónoma por las medidas aplicadas para mejorar nuestro sistema sanitario regional digamos que este es un barómetro en el que se analiza la gestión del coronavirus a lo largo de todos los territorios europeos en un extenso informe que subraya a Castilla-La Mancha como una de las regiones que han tomado medidas para mejorar sus sistemas sanitarios junto con las regiones italianas de Lombardía y Piamonte y a la región rumana de Sibiu del reparto de mascarillas esta institución europea resalta que la región a fecha de junio había procedido a la distribución de más de 830.000 unidades de forma gratuita entre la población que se ha hecho también una asistencia especial en residencias y centros sociosanitarios y cita una inversión adicional de 19 millones de euros para contener la expansión del virus y en cuanto al apartado de test diagnósticos este comité europeo acentúa el trabajo realizado para ser una de las primeras regiones junto a Bruselas en poner en marcha los test de detección del virus o sea que más o menos rebate todo lo que está diciendo pero es algo que hemos conocido esta misma mañana que os aporta al final al final hay más contagios se pueden hacer medidas se pueden comprar mascarillas se pueden regalar de acuerdo pero los contagios se producen sigue produciendo porque tampoco sabemos cómo viene y tú lo sabes este virus y por dónde nos viene pero es lo que te iba a comentar es decir está muy bien ese informe y es decir y se estarán poniendo todos los medios a su favor pero para rebatir directamente a ese informe es decir no habría quejas y denuncias del colegio de médicos como las hay ahora mismo por huelga lo estoy comentando esa huelga de ambulancias que estamos ahora mismo durante este mes bueno huelga de sanitarios en calle toda España sí sí pero que aquí en Castilla-La Mancha se está dando es decir que es que no tenemos que ser ajenos a lo que está pasando en España pero mucho más con más incidencia aquí en Castilla-La Mancha ahora mismo se están manifestando todas las semanas en el Hospital Virgen de la Salud y en la Consejería de Sanidad los sanitarios los ambulancieros los personal de las ambulancias de aquí de Castilla-La Mancha es decir yo creo que también no se estará haciendo que se puede mejorar que es lo que estábamos hablando antes que se puede mejorar mucho que nosotros no estamos diciendo que no se esté haciendo nada sino que se puede mejorar que se puede aportar mucho más por parte del gobierno y que al final como estábamos diciendo antes si se abriera cuanto antes el Hospital de Toledo que es lo que al final quieren los ciudadanos tú decías no quiere consenso no 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 los ciudadanos lo que quieren es que se abra y además cuanto antes porque lo que están primando los ciudadanos es de salir adelante con todo esto y lo que prima para ellos es su salud es que no cuenta otra cosa es decir la de ellos y la de sus familiares Esteban Paños estoy de acuerdo contigo claro que queremos que se abra el Hospital de Toledo y cuanto antes como decíamos pero con seguridad lo que aportaba antes con respecto a lo del informe que dice Jesús yo espero que nadie se le ocurra sacar pecho de estos informes no por nada sino porque si leemos bien el informe y lo leemos con detenimiento por ejemplo en su página 13 nos cuenta cómo Castilla-La Mancha se encuentra entre las 10 regiones más afectadas por COVID con la tercera tasa de mortalidad solamente superada por Lombardía y por la región Balona de Belga y si lo leemos bien nos dice en su página 24 la deficiencia de camas UCI que hubo y cómo se ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para paliar los temas de la COVID así que me parece que sacar pecho de estos informes espero que no se le ocurra a nadie hacerlo porque hay demasiados muertos en 150 páginas son si pues hay demasiado y me he hecho hasta resúmenes entonces sacar pecho de esto me parece casi bueno sacar pecho yo he destacado no lo digo por ti lo que muchos medios han destacado muchos medios han destacado que es que bien lo estamos haciendo oye a lo mejor los medios mañana te van a decir también la parte negativa de la página 13 y cuentas como somos la tercera comunidad con más tasa de mortalidad también te digo que superado por otras que los medios por experiencia los medios de comunicación van lanzando claro como pues como la cantidad de casos afectadas de casos jurídicos que hay ahora mismo que se van dando por cuenta gotas también incluso supongo que los medios de comunicación y algunos medios de comunicación van a informar también de la parte negativa Diana tienes que decir algo eso si tengo que decir algo muchas cosas a lo que decía el señor Moreno en cuanto a la línea de asistencia presencial para COVID pues decirle que claro que cuánto tiempo llevaría a implementar eso en la realidad a nivel de gestión sanitaria es que el papel lo aguanta todo entonces hablar desde la posición del que no gobierna es muy fácil pero cuando uno gobierna tiene que mirar los informes de gestión presupuestaria eso lo primero para ver si es viable y lo segundo tiene que ver en qué tiempo porque si voy a implantar la línea COVID presencial y se me va a ir un año pues igual invierto ese tiempo y ese dinero en otras cosas que me van a ser mucho más útiles a corto plazo porque el problema con este virus es que corremos contra el tiempo entonces creo que hay que priorizar muchas veces entonces todo a la vez y a tontas y a locas sin barajar primero si realmente es viable o no no se puede luego decía José Antonio decía José Antonio nos volvía a reiterar hace falta el cierre del hospital si nosotros o sea la apertura perdón del hospital cuanto antes si nosotros vamos a abrir el hospital si ya se ha anunciado lo que queremos es hacerlo lo que queremos son realidades pero sabes que ocurre que es que nosotros estábamos muy preocupados cuando en 2012 se paralizaron las obras del hospital y en ese momento las paralizó el PP y en ese momento no parecía estar preocupado entonces nos sorprende ahora la premura con la que quiera abrirla y anunciándolo y pidiéndolo pues una vez tras otra cuando canceló esas obras las paralizó esas obras en 2012 en una situación que era muchísimo mejor en la que estamos ahora pero ahora viviendo la situación que estamos viviendo resulta que se nos pide que se abra cuando ya se ha anunciado pero que se abra a tontos o locas también y cuanto antes y en cuanto a no, es que quiero hablar del informe el informe el informe nos decía Esteban por cierto en Italia hemos sabido al comenzar el programa que Cristiano Ronaldo lo digo a los aficionados del fútbol ha dado positivo el hombre en coronavirus ahí en Italia bueno porque al final esto no entiende ni de profesiones ni de dinero ni de roles sociales ni de capas sociales ni de nada nos decía Esteban que en una de esas 150 páginas el informe nos hablaba de que Castilla-La Mancha ha tenido que hacer una gran inversión en UCI es que Castilla-La Mancha partía en 2015 de una situación de muchísima desventaja y se ha ido trabajando mucho estos años para paliarlo habría que ver si esto nos hubiera paliado en 2015 como estábamos pero efectivamente tú lo has reconocido también has dicho se ha tenido que hacer una gran inversión y se ha hecho se ha tenido que hacer una gran inversión y precisamente se ha hecho y es lo que nos está reconociendo este informe pues ese anuncio del famoso hospital de Toledo tuvo lugar la semana pasada lo dijo el presidente Castilla-La Mancha que iba a abrirse antes de que finalizara el año iba a comenzar ya pronto la mudanza el traslado y la semana pasada tuvimos en las cortes de aquí en el parlamento de Castilla-La Mancha un debate sobre el estado de la región en el que el presidente Emiliano García Paje anunció varios compromisos como que la crisis originada por el COVID-19 o la COVID-19 no va a suponer recortes habló de potenciar en todos sus ámbitos la sanidad y la educación públicas las políticas sociales el medio ambiente la igualdad o el empleo pero con el objetivo claro y rotundo según García Paje de salir de la crisis sanitaria y reconstruir nuestra región en torno a varios ejes que buscan que Castilla-La Mancha mire hacia un futuro en positivo a pesar de la situación actual por su parte los otros dos partidos que configuran el pleno de las cortes regionales coincidían en la forma de llevar la gestión lo mismo que se está dando hoy en este programa el presidente del Partido Popular Paco Núñez criticaba la gestión de la pandemia por parte del gobierno regional al que también proponía además pactar presupuestos y Carmen Picazo por parte de Ciudadanos que calificaba también de mala la gestión de Paje durante la crisis sanitaria por su parte el PSOE a través de su portavoz Ana Isabel Abengózar preguntaba cómo habría gestionado el Partido Popular esta pandemia con 7.000 sanitarios menos y destacable además de todo lo que se dijo durante dos largos plenos dos largas jornadas dos largas convocatorias de ese debate sobre el estado de la región el pasado martes día 6 y miércoles día 7 destacable también fue la intervención del presidente de Castilla-La Mancha cuando pidió de una manera además muy emotiva ayuda a la oposición en un penoso momento decía García Paje para gobernar sé que te seguiste David parte del debate sobre esta nación empiezo por ti por esta valoración de lo que es un debate en el que los ciudadanos intentamos no sé si están muy pendientes los ciudadanos no sé qué audiencia tuvo el debate pero hombre los ciudadanos están pendientes de todo lo que salga allí y que sea bienestar para todos y que todo el mundo y que los partidos políticos se pongan de acuerdo partidos que están allí representados PSOE, PP y Ciudadanos no está Vox pero bueno aquí tenéis Vox y tenéis voz para decir en el braserillo qué pensáis de toda esa serie de compromisos que manifestaba poner en marcha García Paje pues Jesús todos esos compromisos tanto de fechas y de cifras con el señor Emiliano García Paje hay que ponerlo en cuarentena en cuarentena porque son tantos incumplimientos por su parte que lo que hace falta es que los cumpla en esta ocasión porque Castilla-La Mancha los necesita yo me quedo con esa parte que tú también resaltabas de pedir ayuda al resto de fuerzas políticas es muy importante es muy importante contar con todos y que aunque se esté gobernando o con acuerdos o con mayoría absoluta se cuente con el resto de partidos y se admitan muchas de las propuestas y sugerencias que hacemos los grupos de la oposición por ejemplo a Diana no le ha gustado la propuesta que nosotros venimos reclamando una y otra vez que es una línea de atención primaria específica para la atención de personas con síntomas ha dicho que no una cosa es gobernar que hay que ver los temas económicos pero es que Diana es que eso es lo prioritario hoy en día es que desde que se inició la pandemia y ya va para más de ocho meses hay muchas enfermedades y mucha asistencia de no COVID que no se está atendiendo y una forma de filtrar a los pacientes que llegan con síntomas sería esa línea de atención primaria o puntos de atención continuada porque haya propuestas encima de la mesa y no haya críticas solamente Jesús es mi intención entonces que las recoja el Partido Socialista que está gobernando la región que son propuestas buenas que son necesarias como la apertura de puntos de atención continuada ubit móvil para la atención de zonas de pueblos que no tienen hospitales de referencia cercanos y esa línea de atención primaria específica para personas con síntomas que a los ciudadanos les entran muchas dudas y se notan con síntomas y empiezan a llamar por teléfono y hacen 40, 50, 80 llamadas en una mañana y no se les coge el teléfono es que es muy grave es muy grave y cuando van a ser atendidos vía telefónica le dicen bueno parece ser quédese y ve a ver si va empeorando o no o si no aguanta ahí dos o tres días en casa eso no puede ser no puede ser hay que atender a todos los ciudadanos y no puede pasar como ha pasado con las residencias de personas mayores que no se les ha atendido y se les abandonó en las residencias y no salían de las residencias solamente se les ponía no Diana no hagas esa expresión porque es la realidad ¿cuántas personas mayores de residencias salían ¿cuántas personas mayores salían de las residencias para ser atendidas en los hospitales bueno señores hay residencias que han fallecido 27 ancianos y ninguno ha salido para ser atendido que no se vuelva a repetir es lo que se trata se habló mucho de sanidad en el debate se habló mucho de muchas cosas porque el presidente hizo más de 100 propuestas en torno a infraestructuras igualdad de educación sanidad por supuesto políticas sociales pues como digo más de 100 propuestas una de ellas en sanidad que no lo he dicho antes y ahora lo voy a resaltar porque como está tan preocupado el señor Moreno en la línea de atención COVID pues nos dijo el presidente anunció que a lo largo de 2020 y asegurando que el primer trimestre de 2021 se van a crear todas las plazas que sean necesarias en atención primaria en nuestra región para que los médicos de familia los médicos de atención primaria no tengan asignadas más de 2.000 tarjetas sanitarias es decir para que no tengan que atender a más de 2.000 pacientes yo creo que esto pues demuestra que se va a hacer un refuerzo de esa atención primaria no probablemente en una línea COVID específica como nos pide el señor Moreno pero bueno es que creo que los que gobiernan también tienen algo que decir y algo de subir sobre cómo hacer las cosas para seguir atendiendo el resto de la provincia ahora termino es que si no pierdo el hilo de verdad en cuanto a nos pedía el consenso y nos pedía que lo escuchásemos yo creo que ha demostrado el señor García Paja el presidente que siempre tiene una mano atendida al diálogo y una prueba de ello es el pacto que se ha hecho con Ciudadanos y con el Partido Socialista y con agentes sociales que los únicos que se han querido excluir que tienen presencia en las cortes es el Partido Popular o sea la mano está atendida para todos pero como digo para hacer propuestas que sean constructivas y sobre todo que sean viables porque es muy fácil hablar sobre algo que se puede quedar en papel porque es imposible llevarlo a cabo José Antonio Debate sobre el estado de la región Exacto me gustaría destacar sobre todo el anuncio que hizo el presidente Paco Núñez es decir ese plan de rescate ese verdadero plan de rescate para las familias es decir que al final nos permita salvar empleos que al final nos permita salvaguardar lo que es el tejido productivo y el tejido empresarial de Castilla-La Mancha ese plan de ayudas directas para los autónomos sobre todo los que han tenido que cerrar por fuerza de causa mayor por el tema de la COVID el pago de alquileres el pago de hipotecas de locales de negocios viables que se hayan visto afectados por el tema de la pandemia y sobre todo para gastos motivados por el cese como he dicho antes de fuerza de causa mayor esa reducción también que anunció el presidente Paco Núñez que propuso porque al final esto es tenemos que salir entre todos adelante esa reducción de la presión fiscal a los autónomos a las empresas la reducción del IRPF la reducción del impuesto de patrimonio la reducción del impuesto de actos jurídicos documentados la eliminación que todavía tenemos aquí en Castilla-La Mancha del impuesto de sucesiones y donaciones que yo creo que ya toca esa eliminación y sobre todo las ayudas al sector de hostelería y turismo que son dos de los grandes afectados sobre todo en el pueblo donde yo vivo en Torrijos es decir al igual que se están proponiendo en el de Castilla-La Mancha se están proponiendo en los pueblos nosotros en Torrijos hemos hecho una serie de batería de medidas también durante todo este tiempo y además también se propuso ese plan director de servicios sociales donde se haga una ley de centros residenciales que garantice ratios asistenciales entre otros al final el Partido Popular estuvo muy presente en todo el debate de Estado-La Nación quiso ser la voz de los colectivos sociales porque nos hemos estado reuniendo con la sociedad civil castellano-manchega no solamente en los ámbitos regionales sino decir desde cada pueblo yo me he reunido barrio a barrio es decir el tema de la ocupación por ejemplo que también se tocó un poco en el debate de la restauración nosotros tenemos un grave problema de ocupación en la comarca de Torrijos en la comarca de La Sagra en la zona de Guadalajara en el corredor de Lenares entonces yo he hablado de una ley particularmente efectivamente entonces nosotros al final lo que venimos a proponer es esa ley de ocupación que permita acabar con la ocupación ilegal en los municipios donde más lo están sufriendo y que no haya ocupas de primera y ocupas de segunda como dijo el alcalde de Torrijos en un pleno donde decía que hay ocupas de primera que son los que ocupan los bancos y ocupas de segunda que son los que ocupan las viviendas particulares entonces no tiene que ser así a ver vamos a pasarnos un poquito pero tiene que hablar Esteban sobre esteban payo sobre el debate sobre el estado de la región es interesante el tema de la ocupación lo hemos tratado también el tema de la economía luego os preguntaré a los cuatro cómo se reactiva en épocas de tanta crisis pero esa ley de ocupación sí que anunció García Pagé mano dura pero una ley mucho más dura más contundente contra la ocupación en Castilla-La Mancha decía y quiero comenzar así yo vi el debate como no podía ser de otra forma porque además forma parte de nuestro trabajo y además hay que ver hay que ver qué cosas están bien y qué cosas están menos bien y decía nuestra portavoz Carmen Picazo el otro día que el consenso no es una opción es una obligación es una frase que deberíamos pensarnos todos nosotros creo que el papel que tenemos en Ciudadanos en las Cortes Regionales es en este debate del estado de la región que ha estado marcado indudablemente por la COVID es buscar el consenso y tratar de dar las mejores soluciones a la ciudadanía que es lo que nos está pidiendo es verdad que deberíamos plantearnos en qué va a marcar a partir de ahora yo lo hacía al principio estamos pensando a futuro me planteaba yo estamos pensando solamente para esta legislatura o la COVID no se ha marcado suficiente como para pensar a futuro los modelos educativos el modelo de despoblación el modelo de residencias de mayores el modelo de educación de todo la universidad poníamos un ejemplo ahora mismo personal sanitario nos falta personal sanitario sin embargo tenemos chavales que siguen sacando matrícula de honor y no han podido estudiar medicina este año ¿por qué? luego a lo mejor nos estamos planteando mal muchos modelos quiere decir espero que la COVID nos haya enseñado algo para eso también hay que estar trabajando y para eso hay que sumarse por ejemplo al pacto de reconstrucción de Castilla-La Mancha que hay porque preferimos hacerlo desde dentro preferimos recordarle al gobierno regional que según el pacto se han comprometido a 640 millones en infraestructuras para hospitales y centros de salud preferimos recordarle desde dentro al gobierno regional que la atención primaria ha de ser el eje vertebrador para paliar esta crisis y que el 25% del gasto sanitario debe destinarse a esta atención primaria preferimos recordarle cuando no se cumpla si es que no la ley de reserva estratégica de material sanitario que hemos firmado también en el seno del pacto de reconstrucción porque Castilla-La Mancha al final todas esas aportaciones que los grupos de manera individual pueden hacer tienen la oportunidad no tienen me remito a las palabras con las que empezó mi intervención que dijo Carmen Picazo el consenso no es una opción es una obligación y ahora mismo estamos en una situación en que todo el mundo tiene la obligación de aportar en el seno en este caso en el pacto de reconstrucción o llamémoslo como queramos pues el carácter unificador de Esteban Paños que aquí queda patente en el brasilillo nos vamos a publicidad luego volveremos un poquito más al debate sobre el estado de la región al techo de gasto que ya se ha anunciado que se va a subir en Castilla-La Mancha mil millones más para la reconstrucción como decimos porque después de la destrucción de empleo de la destrucción de vidas de la destrucción también de muchos proyectos de vida y de muchas cosas que se emprendían en esta región ahora es el momento de que las administraciones ayuden estamos hablando del monotema aquí en el brasilillo de la pandemia y todo que tiene que ver precisamente con otros sectores porque hoy vamos a hablar también de educación de las medidas que se están tomando en la actividad docente para contra o para luchar contra la pandemia y para preservar también la seguridad y la sanidad de los escolares de los estudiantes e incluso también de los universitarios por supuesto de toda la familia docente de la región enseguida aquí en el brasilillo el brasilillo económico y sanitario hoy el consejo de gobierno de castilla la mancha en su reunión habitual de los martes ha aprobado el techo de gasto es decir cada región tiene un techo de gasto hasta aquí usted no se puede gastar bueno pues se ha aprobado que ese techo de gasto suba ascienda que es previo además por cierto a la aprobación del presupuesto y que va a conllevar mil millones de euros de gasto más que el año pasado y así lo avanzaba este lunes precisamente García Page que decía que será un presupuesto que garantizará más empleo más o menos lo que dijo también en el debate sobre el estado de la región y desplegar las velas para aprovechar el viento de la recuperación explicaba además que se aprovecharán los fondos europeos se harán políticas sociales como antes decía Diana López para garantizar también más empleo y consolidar los esfuerzos en sanidad y educación mil millones más que debe según Page José Antonio Muñoz Partido Popular permitirnos ir a tope como región no está mal lo de la pasta no estaría mal la verdad no estaría mal que se gastar lo que se tiene que gastar es lo que quería decir vamos a ver nosotros lo hemos pedido es decir lo que queríamos al final es que ese remanente que tenían los ayuntamientos se lo pudieran devolver a sus ciudadanos y no dárselo al final al gobierno central que eran lo que lo que estaban diciendo en un primer momento entonces no recuerdo cuánto eran que eran 15.000 millones de euros los que decía el gobierno central que luego iban a repercutir unos 17.000 millones nosotros lo que queríamos al final es que esos ayuntamientos que han cumplido y al final han ahorrado se lo pudieran devolver a sus ciudadanos en forma de inversión en carreteras en forma de inversión en forma de al final también poder rebajarle esos impuestos entonces es una de las cosas que nosotros el partido popular pidió es una de las cosas que pidió pero claro deberíamos hacer también una diferenciación como decíamos antes al final quién ha hecho los deberes y quién no ha hecho los deberes esos ayuntamientos pongo de ejemplo al mío es decir pongo de ejemplo a mi ayuntamiento en Torrijos no se han hecho los deberes entonces en la cuenta general de 2018 exactamente 2.100.000 euros de lo que se presupuesto al principio de año entonces con un remanente de tesorería negativo también de un millón de euros más entonces claro incumplía la regla de gasto pero ahora les quitamos esa limitación y a seguir endudando a los torrijeños entre otras cosas entonces a lo mejor teníamos que haber hecho una diferenciación de quién sí y quién no David Moreno Vox anteriormente en Talavera me refiero a lo mismo que está diciendo José Antonio Muñoz el partido popular precisamente su partido es que esto va por barrios es que en todas las en todas las ollas pues de Navarro la deuda que dejó el anterior gobierno municipal del partido popular también ha hecho tener un déficit un remanente de tesorería de bueno siempre si si millones de euros de deuda también es deuda atrasada evidentemente de otras legislaturas porque todo esto se va arrastrando si se hiciera un si se escudriñara en todos los datos de todos los ayuntamientos pues a lo mejor veríamos deudas también pasadas pero en cuanto a estos mil millones que nos llegan para lo que dice García Pagé una reconstrucción es una noticia positiva que debemos tomarla la tomáis de Vox como positiva es una noticia positiva Jesús porque hay necesidad hay necesidad de invertir sobre todo en sanidad y en educación entonces es el momento pero también hay que decir que ese techo de gasto ha servido para que ahora se pueda aumentar si hablamos de hace 10-11 años que no había techo de gasto pues las administraciones estaban sumamente endeudadas en el caso por ejemplo de Talavera pues han aflorado unos remanentes líquidos negativos de tesorería gracias a la primera proposición que conseguimos aprobar nada más empezar y la primera que presentamos que fue elaborar un informe de auditoría de las cuentas municipales y gracias a ese informe y estudio económico de las cuentas municipales ha aflorado esa realidad que no se veía y eso va a hacer que se puedan empezar a sanear las cuentas pero no está siendo el caso no está siendo la política que se está llevando a cabo pero no quería yo entrar otra vez ni siquiera en las cuentas de Talavera que desde que gobierna Tita García Elez se ha incrementado en casi 9 millones de euros el endeudamiento bancario y se lo hemos dicho muchas veces que gobernar a golpe de tarjeta de crédito gobierna cualquiera por volver un poco al tema del debate y de los números que daba Emiliano García Page pues nos quedamos con esos 1.200 profesores de secundaria que ha prometido y esas 2.100 plazas de profesionales sanitarios que son necesarias en estos momentos para incrementar y mejorar la asistencia sanitaria esperemos que los cumpla porque también los prometió que se iban a incorporar en el mes de septiembre y ha pasado septiembre casi ya ha terminado octubre y todavía no se han incorporado con lo cual esperemos que se haga realidad pero también hay que ser prudentes con ese techo de gasto Jesús y prudentes en qué sentido en el sentido de que tenemos una comunidad autónoma en la que debemos ya un endeudamiento de 7.500 euros por cada habitante de Castilla-La Mancha con lo cual es necesario pues sí pero con prudencia y con buena gestión no gobernar a golpe de tarjeta de crédito como se están haciendo en otras administraciones gobernadas por el Partido Socialista y derrochando y despilfarrando sino destinando el dinero público a lo realmente necesario y en estos momentos sanidad y educación han hablado bueno ha hablado esta mañana el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas con Alfonso Ruiz Molina que esta es una situación tan excepcional que ha explicado que este techo de gasto del 2021 es absolutamente diferente tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo al de otros años porque se van a incluir otros conceptos que no se incluían en ejercicios anteriores como digo por la consecuencia de la situación de excepcionalidad que estamos viviendo y de la firme respuesta que la Unión Europea según Ruiz Molina también el gobierno de España y el de Castilla-La Mancha están dando desde el gasto público para mitigar los efectos negativos que está teniendo también la COVID es decir que va a ser una diferente respuesta respecto a también la crisis del 2008 y que también ha destacado hoy que no se va a dejar en la cuneta a nadie porque según tus informaciones y lo que maneja Diana no se va a escatimar ningún recurso para las ayudas sociales sobre todo pues efectivamente es lo que voy a añadir que sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho David en cuanto a sanidad y educación que son siempre no ahora siempre han sido primordiales aunque algunos gobiernos lo hayan olvidado pero si se aumenta también este techo de gasto es para que reincida en los que más lo necesitan en los más vulnerables y para eso son muy necesarias también las políticas sociales no solo la sanidad y la educación y es que no se puede dejar nada de lado porque al final está todo muy interrelacionado a las políticas sociales pero también las políticas de empleo por supuesto que sí y el reactivar los tejidos productivos de la región en cuanto a lo que decía José Antonio hablar a veces desde el conocimiento o aventurarse a decir que hay que hacer los deberes efectivamente hay que hacer los deberes y como bien ha dicho señor Moreno pues hombre en Talavera ya los podrían haber hecho los otros años que han gobernado en el ayuntamiento porque nos han dejado con una deuda bastante importante pero ellos no han gobernado no, no ellos digo que como ha dicho nosotros no hemos gobernado ya digo como ha dicho él como ha dicho él y como ha reiterado el techo de gasto y el techo de gasto más de lo que te tienes que endeudar o sea eso fue una medida excepcional que siempre lo que no se puede hacer es dejar un ayuntamiento como se ha dejado el de Talavera en cualquier caso estiritando pero a lo que iba que se hace el incremento de política en año y medio habéis aumentado la deuda en 9 millones de euros eso es lo grave perdona no te quería interrumpir pero es que ese dato es importante una cosa como se dejó y ahora 9 millones más política de gasto pues coincido también con David en que habrá que hacerlo es muy necesario es más necesario y que nunca hay que hacerlo con prudencia es que siempre hay que hacer este tipo de cosas con prudencia pero es que ahora mismo hay que primar una cosa y es que nadie se quede fuera y es que nadie se quede atrás y nadie se quede de lado porque es algo que nos ha pasado en Castilla-La Mancha en otros años y al final es muy duro tener que volver a remontar Esteban está claro que necesitamos un volumen esta comunidad necesita un volumen superior financiero para acometer pues todo lo que va a venir después porque mucha gente se va a quedar en el camino el gobierno y todos los partidos tienen que tener en cuenta eso todos los partidos del arco parlamentario y los que no están como en este caso Vox o Podemos todos en las cortes regionales tienen que saber y tienen que ser conscientes que hay mucha gente que se va a quedar por el camino por una crisis económica adyacente a lo que tenemos Así es, Jesús nosotros aumentar el gasto el techo de gasto, sí pero yo creo que primero también tenemos que saber un poco dónde nos encontramos y en qué situación está Castilla-La Mancha según el Banco de España tenemos una deuda de 15.500 millones de euros según el Banco de España somos la segunda comunidad autónoma con mayor deuda pública respecto a su PIB esto quiere decir que debe un 38% es una región que debe un 38% de lo que produce Te vuelvo a repetir ¿aumentamos el techo de gasto? Sí, para nosotros nos parece que hay que aumentarlo porque estamos ahora mismo en una situación de pandemia estamos en una situación mucho más complicada de lo que parece y es necesario trabajar pero esto ha de servir para diseñar un presupuesto que dé solución a la pandemia realmente a toda la situación que conlleva esto ha de servir este techo de gasto ha de servir para disminuir la carga fiscal sobre las familias y sobre las empresas para aliviar a la clase media trabajadora para que seamos una comunidad autónoma atractiva fiscalmente para generar empresas para generar empleo para aumentar la inversión en el sistema de inversión ni más de más sí para que apostemos de una vez por todas por nuestros autónomos y por nuestras pymes para hacer y aprobar un plan de rescate urgente al sector de la hostelería y del turismo si el techo de gasto aumentar el techo de gasto o sea tener más liquidez poder utilizar más dinero podernos endeudar más nos sirve para todas estas cuestiones nosotros estaremos de acuerdo bueno señores otra cosa que ha afectado también la crisis sanitaria ha sido el día de la hispanidad el día de la fiesta nacional ayer lunes estamos haciendo el programa este martes 13 este lunes 12 de octubre se celebró un año más pero de una forma más atípica nada que ver con lo habitual el día de la fiesta nacional el día de la hispanidad sin el habitual desfile ahí tenemos ya imágenes sin el habitual desfile en la castellana madrileña en 2019 fueron casi 5.000 militares de los distintos cuerpos del ejército y también de las fuerzas armadas y de seguridad de España más los vehículos militares y el desfile aéreo y en el caso de este año pues han sido alrededor de 500 militares los que desfilaron por la preocupante situación sanitaria con el objetivo de evitar aglomeraciones y contagios el ministerio de defensa suspendió las ceremonias tanto del desfile como la recepción por lo que la plaza de la armería del palacio real acogió un evento menos numeroso que fue presidido por su majestad el rey Felipe VI con la presencia del gobierno de ministros ministras principales autoridades del estado y presidentes autonómicos menos los presidentes autonómicos de siempre Cataluña y País Vasco porque la tensión política señores también rodea en los últimos tiempos en los últimos años a este día de la fiesta nacional que se celebra en todos los países del mundo en sus fechas correspondientes y que en el nuestro en nuestro país pues tiene ese halo de polémica de tensión y que activan incluso partidos que forman parte del gobierno a nadie se le escapa ya lo saben ustedes que la escalada de manifestaciones de declaraciones que muy libremente eso sí pueden realizar pues pone en escena entre otros muchos el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias ministros de Podemos o el otro socio del gobierno el señor Garzón desde Izquierda Unida republicano de fe que bueno pues sin contar tampoco con otros partidos como Izquierda Republicana o Bildu que siempre ponen en el foco tanto a la figura del rey como a la monarquía que les gustaría que desapareciera pero el del lunes fue un acto tranquilo y eso sí protocolario es verdad que hay cosas más importantes que tratar ahora aunque el debate en este asunto continúa porque repito aunque hay cosas asuntos más importantes que tratar este tema de la fiesta nacional no se les olvida mucho señor Muñoz Partido Popular bueno vamos a ver Paco Núñez también lo dijo el otro día en el debate del Estado de la Nación es decir al final propuso al presidente Paje que llevaran adelante esa defensa de la constitución española que propone el Partido Popular y una serie de puntos que también se comentaron allí es decir es importante también recalcarlo la defensa de la constitución del 78 el firme compromiso de todas las cortes a su majestad el rey don Felipe pues que los diputados de Castilla a la mancha no se alineen con los etarras de Bildu en las votaciones del congreso de los diputados y en el senado al final lo que tenemos que demostrar en Castilla la mancha es que estamos en el firme convencimiento del apoyo a la monarquía y demostrarlo absolutamente en todos los estamentos es decir no solamente no solamente aguantarlo como decía antes la representante del PSOE que el papel aguanta todo no pasar de las palabras a los hechos en lo que tenemos que hacer y al final lo que tiene que pedir Paje a sus diputados en el congreso es que voten al final en relación a favor de las medidas de la monarquía y no se alineen con las políticas nefastas que al final está haciendo Bildu que solamente quiere cargarse a la monarquía en España es verdad que el presidente Pedro Sánchez también ha ratificado ese apoyo del gobierno que él preside poco preside para con su majestad el rey el otro día veíamos también en Barcelona en una segunda visita la primera no se pudo realizar pero una visita junto al rey Felipe VI pero sí que es verdad que hay partidos que están gobernando y esto a nadie se le escapa que está haciendo y han estado haciendo previas declaraciones que ayer durante el mismo día de la celebración del día de la hispanidad pues también algunos miembros destacados del gobierno de Podemos de Unidas Podemos o de Izquierda Unidad hacían declaraciones como diciendo que no sabían que estaban celebrando no sé qué tienes que comentar tienes que decir muchas cosas en primer lugar como tú bien dices el presidente Sánchez lo primero que es el día de la fiesta nacional eso es muy importante como todos los países que no de la hispanidad que el presidente Sánchez como tú bien has dicho pues refrende y apoya la institución de la monarquía y que bien la podían haber apoyado pues dice el PP que la apoya también y que le gustaría una muestra de nuestra parte pues nos podían haber apoyado y aprobado la resolución que presentamos el otro día en defensa de la constitución y de una sociedad democrática porque la votaron en contra en las cortes de Castilla-La Mancha del Partido Popular no tiene mucho sentido que nos digan que quieren consensuar que quieren dialogar y cuando se lo tiende la mano y es más cuando ya se presenta una propuesta en firme la voten en contra si hay algo de esto que a mí me molesta enormemente es que pues que se haga declaraciones que creo que no que pueden ser extemporias por parte de algunos grupos políticos y que creo que ahora no es momento para esto y creo que hay que ceñirse en algo mucho más importante que es salir todos juntos de la crisis sanitaria en dialogar en consensuar y creo que estos debates tienen que venir en otro momento que no es ahora y estamos de acuerdo contigo pero te refieres bien al mismo consenso del Consejo del Poder Judicial ese que está negociando ahora mismo el PSOE con Podemos a nivel nacional y ha excluido a los demás partidos me refiero al consenso que vosotros que tú le estás pidiendo al presidente García Page que no sé si es que no lo habían informado pero vosotros pedís un consenso aquí al Castilla y Almancha pero cuando se os presenta una resolución que podéis votar a favor para defender esa constitución de la que tú estabas hablando el otro día mismo si es que le ha presentado Paco Núñez de las Cortes Regionales el Grupo Parlamentario Socialista presentó una resolución a la que vosotros votasteis en contra lo que tiene que hacer el PSOE es no alinearse con los partidos de Bidu con los partidos de Tarras y Asesinos el Partido Popular de Paco Núñez es apoyar alguna vez al partido del gobierno de Castilla y Almancha aunque fuera en detalles como esto que es aprobar una resolución en algo en la que todos debemos David Moreno Vox pues Jesús efectivamente a mí me gusta decir Día de la Hispanidad porque España ha superado sus propias fronteras durante toda la historia y es una festividad que no solamente se celebra en España sino en muchos países que están hermanados con España con lo cual Día de la Hispanidad porque hay sentimiento español por todas partes del mundo por nuestra parte secundamos como no puede ser de otra forma la movilización de salir a las calles que hizo nuestro presidente nacional Santiago Abascal de protesta ante la nefasta gestión de este gobierno socialcomunista que está gobernando y todas las medidas que están tomando como la última de la semana pasada que fue un berrinche del señor Pedro Sánchez ante los juzgados que echaron para atrás sus medidas contra la Comunidad de Madrid y ese berrinche le llevó a confinar Madrid y a cerrarlo en unas horas con lo que eso provocó llegó a provocar y en toda España ha salido mucha gente este Día de la Hispanidad a protestar contra todas esas políticas que están llevando a cabo el gobierno que nos preside y os puedo decir que Toledo los que sois de aquí de Toledo o Talavera ha sido secundada por centenares de vehículos de personas que enarbolando su bandera de España han discurrido por las ciudades a grito de gobierno de dimisión Sánchez váyase ya y reivindicando las urnas reivindicando unas elecciones y una moción de censura por la cual no hay tantos motivos nunca ha habido tantos motivos en la historia de España como los hay ahora mismo para apoyar una moción de censura ahora sacamos el tema de la moción de censura que están aquí cuatro partidos representados a ver qué piensan y unas movilizaciones Jesús que ha sido todo un éxito de apoyo por la parte de la gente de todos puedo decir que en Talavera por ejemplo hemos llegado casi a los 600 vehículos y en Toledo prácticamente pues igual sobre esas cifras y así en todas las ciudades de España medioambientalmente hablando eso es un logro ¿verdad? 600 vehículos dando vueltas por una ciudad y contaminando y echando humo medioambientalmente hablando eso es muy bueno perdóname que te lo diga pero que si todo el mundo tiene derecho es una lástima que lo veas desde ese punto de vista no hombre lo veo desde todo todo el mundo tiene derecho a protestar todo el mundo tiene derecho a salir a la calle pero siempre guardando las medidas pero luego yo sé que vos el tema medioambiental lo lleváis regular pero si quieres 600 vehículos soltando dando vueltas esa es tu interpretación sobre el medioambiental se puede haber ido andando en filas no hacía falta el coche pero había que preservar y habíamos contaminado menos había que preservar respetando la distancia de seguridad y con mascarillas si no había ningún problema yo lo digo como consejo que para la próxima vez en lugar de en coche que no gastamos gasoil que no gastamos y contaminamos teniendo en cuenta las cifras de contagio y demás creo que era más seguro preservar la seguridad de los ciudadanos en sus coches con sus mascarillas que llevan andando y generando una de caliota de arena te critico la manifestación pero mira el apoyo para evitar cualquier aglomeración pero el grido eléctrico hay mucho coche híbrido y el seis y todos casi todos eléctricos casi todos pero lo que es una pena es que no compartáis que no hay motivos suficientes para esas protecciones vamos a preguntar ahora vamos a preguntar con el día de la fiesta nacional o día de la disparidad dos cosas importantes primero jesús felicidades que es el día de tu cumpleaños y me lo han chivado eso es primero y se va a acabar el programa y no quiero que se acabe segundo a mí me gusta mucho la fiesta nacional me gusta mucho el día de la fiesta nacional sí a mí me gusta mucho porque porque para mí es ser un orgullo ser español y no sé a mí me gustan los actos me gusta el protocolo antes cuando lo vivía siendo fotógrafo y cuando vivía los actos Esteban me alegro que coincidamos con eso y yo sé que ahora mismo estamos viviendo una fase una etapa en que hay personas que quieren mantener la constitución que quieren mantener esos valores que quieren mantener estas estructuras que teníamos montadas y que nos han traído que estaban bien hechas o una minoría yo creo que una mayoría que están bien hechas y que nos han traído claro por supuesto y que nos han traído hasta aquí que nos han traído hasta aquí pero luego tenemos la otra parte que es la de Pedro Sánchez para mí credibilidad el señor Sánchez es cero o sea no hay una persona que tenga menos credibilidad para mí en España que Pedro Sánchez no por nada sino porque anuncia una cosa y la contraria casi al día siguiente es decir no dormiré si pacto con Podemos pero otros anuncios es un hombre solamente por mantenerse en el poder es capaz de mantener una estructura de gobierno el más numeroso por cierto de la historia con más ministros que lo único que le está generando es problemas a él como gobierno y problemas al país porque son personas que ellos sí que no quieren mantener la estructura que tenemos la constitución del 78 que nos ha traído hasta aquí que a lo mejor necesita en algún momento abrir ese melón y debatir y qué podemos reformar hay motivo para esa propuesta espera un segundo y qué podemos reformar la constitución pero con tal de mantenerse ahí en ese poder con tal de mantenerse en el gobierno es capaz de permitir que su vicepresidente pues esté haciendo declaraciones que en contra de la monarquía en contra de la constitución en contra bueno él y el resto de su partido bueno más allá de que creo que los pactos de gobierno y los gobiernos de coalición creo que los han hecho bueno creo no se han hecho atendiendo al derecho que tiene todo partido político de pactar y dialogar y de consensuar como hace Ciudadanos en Andalucía en Madrid y sin ir más lejos más allá de eso como decía creo que la figura del rey y la figura de la constitución ahora mismo no es un momento para abrir ese melón creo que habrá otros tiempos mejores que desde luego no son ahora me parecen unas declaraciones pues que no vienen al caso y que son completamente extemporias tan extemporias son esas declaraciones como las manifestaciones de ese tipo que creo que también se pueden dejar para otro momento y además es que una cosa que a mí me molesta ya personalmente hablo me molesta enormemente y es la propagación indebida que hacen de símbolos como la bandera o de reivindicaciones del día de la fiesta nacional desde sectores de la sociedad y desde determinados partidos políticos porque al final yo creo que son símbolos que nos representan a todos incluso a los que no están de acuerdo con ese modelo de gobierno que me parece muy difícil que cada uno particularmente luego piense lo que quiera pero cuando se les mete dentro de una lucha partidista al final lo que conseguimos es significarlos de algún modo símbolos que como digo son de todos y que por lo tanto deben ser neutrales entonces al igual que digo que se deben quedar fuera del debate creo que todos los partidos políticos sobre todo los partidos políticos por la responsabilidad que tenemos deben ayudar a que queden fuera de ese debate desde los dos puntos de vista cuando habláis cuando se habla cuando escucha a la gente hablar de utilización de la bandera ¿a qué te refieres exactamente? pues mira a mí ayer me decía mucha gente cuando yo pues por publicaciones que hice en mis redes sociales reivindicando precisamente eso que yo como española pues reconozco que la bandera es también mía y la reconozco como símbolo de mi país algo de lo que yo estoy orgullosa y que no tengo portada en un coche había gente que me decía es que Diana con la gente que se ha apropiado de ella además me lo decían así con la gente que se ha apropiado de ella con los que no estamos nada de acuerdo por lo radicales que son nosotros no nos podemos sentir identificados ¿qué radicalidad es? entonces es ahí a lo que te voy cuando se empieza a hacer una apropiación de determinados sectores de los símbolos que deben ser de todos y de símbolos que deben ser nuestros al final esa defensa que se quiere hacer desde esos propios sectores y desde esos propios partidos se les vuelve en contra y lo único que se consigue es significarla que un señor como yo que no soy político que lleve la bandera de España alguien que sea político efectivamente alguien político como yo que lleve la bandera de España en el coche o que no quiera llevarla o una cuenta de la vida o que no se sientan representados por esa bandera pero si yo la quiero llevar a mí me llaman facha hemos llegado a ese punto quien te llame facha yo no creo que te llame facha por llevar la bandera pero por eso mismo perdona y a Rafa Nadal a Rafa Nadal a Rafa Nadal a Rafa Nadal precisamente no de la derecha donde viene ese reproche a Rafa Nadal el mejor deportista para mí no solo de España pero precisamente lo que yo conseguí es que todos los españoles creamos en el modelo de país que quedamos nos sintamos representados por esa bandera por supuesto de la manera que quiero que no podemos entender tío popular pero por eso se homenajea la bandera porque todos somos españoles porque todos estamos bajo esa misma bandera por eso se homenajea por eso se homenajea lo que no se entiende es lo que hacen dentro del propio gobierno que mientras uno llega a jurar el cargo con lealtad al rey a cobrar y luego soy republicano y voy a criticarlo no, no, así no es hombre, es que hay una responsabilidad de gobierno cuando sea el ministro o vicepresidente creo que hay una lealtad yo creo que no, no la están cumpliendo porque el ministro Garzón el otro día hizo unas declaraciones nefastas ya no vamos no me voy a meter con el representante de Podemos es decir con el máximo dirigente de Podemos pero que al final lo que están haciendo es nefasto fijaros una cuestión que dijo García Page y que decía muchas veces cuando gobernó con Podemos en Castilla-La Mancha siempre decía el presidente de Castilla-La Mancha y muchos dirigentes del partido socialista que nunca ni el señor José García Molina ni David no recuerdo como decía Llorente gracias Richi nunca se creyeron que estaban en el gobierno o el señor García Molina nunca se creyó que estaba en el gobierno de Castilla-La Mancha porque ante todo cuando eres gobernante y eres vicepresidente sea por la vía del pacto o la que sea te tienes que creer y tienes que hacer labor de gobierno no oposición y yo creo que a Pedro Sánchez el mismo Pablo Iglesias le hace oposición dentro del gobierno por eso te digo que esas declaraciones no vienen a cuento y que desde luego ya más que no vengan a cuento es que no es el momento ahora Dios afecta a los otros Dios afecta mucho la reivindicación de ayer de Pablo Iglesias con la mascarilla que llevaba de la sanidad pública tengo que decir salvaguardando a Diana López que es una política que lleva muy poquito tiempo pero parece que lleva de largo recorrido de las pocas personas que ha estado aquí en este plató diciendo lo que piensa y en este momento diciendo que también le hace daño al partido socialista ese matrimonio no viene a venir no me quieras liar Jesús que no conoce esa coalición de gobierno he dicho las declaraciones estoy diciendo lo que estás pensando las declaraciones he dicho las declaraciones porque me parece que están fuera de lo que están fuera de lo que están dentro del gobierno y no se puede y porque creo que al final sacar al debate a la monarquía y sacar al debate a la constitución perjudica a la sociedad en general la bandera el día de la hispanidad el día de la fuerza armada de la fiesta nacional por supuesto claro que sí pero Diana lo que no podemos entender es por qué esas acusaciones de apropiarse de la bandera nadie se apropia de la bandera cualquiera puede salir con la bandera porque es la bandera de todos y más el día de la fiesta nacional el día de la hispanidad se ha puesto una mascarilla una mascarilla blanca lleva la bandera de España pero es que es esa acusación que normalmente hacéis los partidos de izquierda de apropiación de la bandera no hay apropiación ninguna y además ayer y ayer lo que se hizo con las banderas es una manifestación pacífica ordenada cumpliendo las normas de tráfico parando en los semáforos cediendo el paso en las rotondas y simplemente agitar las banderas que a mucho orgullo muchas personas les gusta sacarla pero apropiación ninguna porque la bandera es lo que nos debe unir es nuestro símbolo de unidad la pena es que vosotros utilicéis esas retóricas y esas acusaciones para para estar con más sintonía con vuestros socios de gobierno y que no queráis abrir ese melón que has dicho de debate sobre la monarquía sobre la bandera sobre el orden constitucional que lleva reinando en este país ¿crees que se va a abrir ese debate? pues yo creo que no hay que abrirlo porque precisamente ahora lo que toca es respetar la constitución de principio que más allá de eso no sé en eso estamos de acuerdo en respetar la constitución en el congreso abrir este melón de manera unilateral solamente quiero decir pero también quieren renovar el consejo del poder judicial y quieren cambiar las normas del juego ahora eso es lo que iba a comentar es decir para aprobarlo sobre el asunto de martes con el consejo del poder judicial unilateralmente tres quintas partes de la cámara y ahora por su socio de gobierno pues no oye con la mayoría del 176 queremos queremos cambiarlo nosotros solo cuando la constitución estaba suficientemente bien hecha como para que hubiera un consenso para cambiar todas aquellas cosas que son de calado y lo que se tiene que poner al final son las trabas suficientes para que esto no se pueda cambiar es decir ¿por qué cuesta tanto el cambiar lo que es el consejo general del poder judicial? porque se hayan puesto una serie de trabas para que no pasaran estas cosas cosa que ahora tanto el gobierno de la coalición de gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias se lo quieren cargar de arriba abajo eso es lo que no hay que permitir es que ese acuerdo que se está fraguando ahora puede ser muy perjudicial y todo nefasto nefasto para la separación de poderes de hecho le están llamando a la ley Maduro ya y lo claro y lo que queremos es que se mantenga esa separación de poderes una justicia autónoma una justicia independiente del poder legislativo vamos a un debate el último del último bloque muy interesante es el debate de la educación los cuatro tenéis hijos el mío ya anda ya no tengo bueno por lo menos cuidado con lo que dice José Antonio decía el debate de la educación pero es que también tiene que ver con las medidas sanitarias que se están tomando en los centros docentes así que no se vayan es muy interesante además precisamente Diana como docente antes le preguntaba como sanitario a José Antonio Muñoz del Partido Popular a Diana como docente también le tengo que preguntar su experiencia y como están viendo y como están viendo los cuatro invitados de hoy Esteban Paños Diana López David Moreno y José Antonio Muñoz las medidas que se están tomando en ese escenario docente en la educación de Castilla-La Mancha enseguida aquí en El Braserillo y otro de los sectores esenciales necesarios para el crecimiento de un país como es la educación también se está resintiendo de esta pandemia mundial haciendo que los hábitos y las formas de enseñanza hayan cambiado hayan experimentado un cambio importante que se suspendieran durante los meses de confinamiento las clases presenciales y que anunciaban ya nuevos métodos en las escuelas en los colegios en los institutos y en las universidades están los escolares los estudiantes ante un nuevo escenario un escenario digital que también está creando incluso alguna desigualdad no todo el mundo no todas las familias disponen de esta tecnología necesaria ni en el internet llega tampoco todo lo bien que se desea en algunas zonas para desarrollar y llevar a cabo y recibir la actividad docente en sus casas un aspecto en el que se está trabajando en todas las comunidades autónomas que también tienen que estar muy pendientes de velar sanitariamente con esta situación en las aulas no es fácil es muy complicado aunque para que sepan que también se hacen cosas positivas los colegios españoles tienen hemos conocido menos brotes por ejemplo comparando con Francia donde hay cientos de brotes mientras que el país vecino ha identificado en las últimas horas 378 brotes activos en sus centros en España no pasan de ser de momento los datos más halagüeños y toquemos madera empecemos ahora a analizar ya lo que importa que es la seguridad en otros países se cierra con un brote un aula y en España de momento parece ser que se están haciendo bien las cosas y no se están confinando vamos a hablar como decía analizar algo que importa y mucho que es la seguridad y la sanidad y la educación que parece ser que esas medidas de momento están funcionando os pregunto ¿son las medidas correctas? Diana López empiezo además como educadora contigo ¿crees que son las medidas correctas y por eso en los centros no hay nuevos focos de infección? pues en lo que respecta a Castilla-La Mancha que es lo que yo conozco de primera mano te puedo asegurar que son las medidas correctas que se han ido implementando además cuando tocaba porque aquí empezamos a atajar la brecha digital desde el minuto cero de la crisis sanitaria se empezó a trabajar en la digitalización que sí que era una flaqueza que ha demostrado el sistema educativo no sólo aquí en Castilla-La Mancha no sólo aquí en España sino a nivel mundial porque yo creo que al final pues las desigualdades en estos momentos se hacen más presentes en Castilla-La Mancha empezamos a atajar esa brecha digital desde el primer momento y yo creo que eso ha beneficiado y se ha demostrado que por eso y por las medidas ginecosanitarias que se han tomado para la vuelta al cole a pesar de los agoreros pues la vuelta al cole ha funcionado perfectamente la incorporación a las aulas perfectamente dentro siempre del marco en el que nos estamos moviendo la incorporación a las aulas ha ido razonablemente bien y a día de hoy si no me equivoco solamente tenemos un 0,67% de aulas afectadas dentro de nuestra región de las 18.000 aulas que tenemos que son muchas quiero decir el 99,33% de nuestras aulas están funcionando a pleno rendimiento eso es porque lógicamente la vuelta al cole de forma presencial pues se ha hecho José Antonio es cierto que hay países como he dicho con menos transmisión que en España que detectan brotes y cierran centros esto quiere decir que a tu juicio se está a juicio del Partido Popular se está haciendo algo mejor que en el resto o hay diferencias bueno lo que sí te digo es que gracias a los profesionales gracias en este caso gracias a los profesores te lo digo también como docente porque soy docente en Talavera en Cazalegas gracias a la labor que están haciendo tanto los directores de los centros como los profesores que son los que realmente han puesto más de sí a la hora de iniciar este curso pues poniendo todas sus fuerzas para evitar todos estos contagios es lo que se demuestra que al final es lo que digo que los políticos tenemos que reflejarnos un poco en la sociedad en los castellanos manchegos entonces si todos los profesores y todos los directores en este caso a nivel de educación igual que a nivel sanitario han hecho un esfuerzo nosotros los políticos también tenemos que hacer un esfuerzo en esta materia es decir a día de hoy en algunos centros yo te puedo hablar de los centros sobre todo privados y concertados que donde me muevo un poco más es donde se están amoldando de mejor manera por lo menos en el nuestro en Évora Formación es decir se han implantado incluso cámaras de seguimiento en las aulas para que puedan seguir todos los alumnos desde en el escenario número 2 los alumnos puedan seguir desde su casa la clase como si estuvieran en la misma clase es decir se ha hecho una inversión al igual en estos centros que va acorde a la necesidad del momento y además a los profesores también se les ha dado la formación necesaria te hablo siempre dentro de los de los privados y los concertados para poder llevar esta tarea a cabo claro ¿qué ha hecho el gobierno regional? pues lo que estábamos comentando antes al final ha dejado un poco desprovisto a los centros públicos es decir no se ha dado toda esa formación no hay ninguna plataforma al final que permita ¿se ha instalado alguna cámara dentro de una clase para que los alumnos puedan seguir esas clases? yo creo que cuando tú te conectas a un ordenador que tienes una cámara puedes impartir puedes impartir la clase de vídeo por vídeo conferencia creo que te estás equivocando no, no, no va a haber tres escenarios tú lo sabes es decir el primer escenario que es la clase presencial tal y como estamos ahora mismo es decir habría que analizar que hubiera sido mejor si empezar el trimestre presencial o empezar el trimestre en e-learning o por internet eso sí habría que analizarlo pero luego tenemos el segundo escenario que es semi presencial que sería la mitad de la clase en el aula y la mitad de la clase en su casa es decir eso es lo que hablo de la instalación para que al final el alumno no tenga carencias dentro de su educación y se pueda sentir dentro del propio aula con los profesores y luego tendríamos el tercer escenario que sería la educación totalmente en casa además el trabajo colaborativo no solamente el seguir una videoconferencia pero ¿se ha dotado a todos los profesores de esa formación? vamos a a los profesores que tienen 60 años y están a punto de jubilarse se les ha dado una primera valoración David Moreno Vox pues una valoración que el inicio del curso ha sido improvisado hasta que no han empezado las clases no se han empezado a aplicar las normas y los escuetos protocolo que han llegado a los profesores y esas medidas que anunciabas Diana de higiénico-sanitaria se han limitado ¿a qué? a entregar dos mascarillas a profesores dos mascarillas por alumno y ya está argumentario ninguno es la realidad yo me he molestado en visitar varios colegios tanto concertados como públicos y tengo que decir que el curso está saliendo adelante gracias al esfuerzo y sacrificio de los profesores que son los mismos que impartían sus clases en junio no se han incrementado las plantillas cosa que Emiliano García Paje hasta en 3.000 docentes se van a incrementar en ningún momento se dijeron que ese incremento son los mismos sí que lo dijo Emiliano García Paje dijo que se iban a incorporar iba a contratar más de un millar de profesores y no lo ha hecho en septiembre no lo ha hecho en septiembre son los mismos profesores yo te animo a que visites la realidad de los colegios de Castilla-La Mancha y la realidad de los colegios de Castilla-La Mancha es que han empezado un curso con improvisaciones porque no había una planificación predeterminada y está saliendo el curso gracias al esfuerzo de los profesores a su profesionalidad y también permíteme Jesús decir que el orden y la organización está funcionando dentro de los colegios tanto públicos como privados pero gracias al esfuerzo y la dedicación y la profesionalidad de los profesores con las filas con el orden de entradas con dos termómetros por colegio se han dado presumir de que se han dotado a los colegios nos ha dotado prácticamente de casi nada y sin embargo el problema está en las entradas y salidas y se han reformado las salidas habría que reforzar esa supervisión por medio de policía municipal o movilidad o incluso protección civil para evitar o preservar ese distanciamiento personal porque ahí sí que se produce una serie de aglomeraciones y simplemente con la presencia de una autoridad es un policía en la puerta de cada colegio porque no bueno pues señores que confiamos pero hay que preservar una noticia que quería que quería aportar también es que podemos decir que García Pagia ha dado el campanazo esta mañana porque estaba este campaño como concejal del ayuntamiento de Toledo hoy se han inaugurado las obras de la rehabilitación de la torre de la catedral primada de Toledo ese magnífico y de lo que estamos muy orgullosos todos los toledanos y todos los castellanos manchegos ese magnífico emblema de la ciudad de Toledo y ha anunciado García Pagia allí en la misma rueda de prensa que el lunes se empiezan a trabajar el próximo lunes se empiezan a trabajar 800 nuevos docentes o sea que se van a contratar a 800 nuevos trabajadores así lo has escuchado tú también ¿no Esteban? Sí son necesarios Jesús porque ha tocado la campana claro es que los propios profesores lo están reclamando y se comprometieron al inicio del curso y bueno lo que hace falta es que se incorporen lo antes posible yo creo que esto es lo que la pandemia vuelvo a repetir lo que ha puesto de manifiesto ha sido sobre todo las carencias que teníamos en todos los niveles a todos los niveles y uno también a nivel educativo como sociedad nos tenemos que plantear el modelo educativo que queremos y el que queremos a futuro no solamente el que tenemos ahora mismo el que estamos impartiendo y en qué podemos mejorarlo la socialización forma parte del sistema educativo también por eso es el haber luchado para volver a un sistema presencial en las clases dicho esto lo primero que hay que agradecer como han hecho creo que los tres compañeros que me han predecido que me que habéis hablado antes que yo es dar las gracias evidentemente a todos los docentes y a todos los equipos directivos que durante el mes de agosto han estado implantando esos protocolos que había que cambiaban de un día para otro pero también en función de las necesidades y que había que mover porque es que la pandemia lo he dicho antes y lo hemos hablado en estos temas a cambiar nuestras vidas cambian no cambian pero en todo pero es que lo que hoy decimos a lo mejor mañana no vale claro y entonces lo que tiene que hacer es que sepamos reinventarnos que sepamos pensar vuelvo a repetir a futuro no quiero ser sí 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 pero a lo que viene claro habrá un COVID-20 no sabemos cuándo si lo habrá o no estaremos preparados entonces el sistema educativo la educación de nuestros hijos la semilla que estamos plantando tenemos que cuidarla de la mejor manera posible y para eso hay que hacer inversión en el sistema educativo voy a plantear otro asunto vale hay que hablar de una situación estamos hablando de una situación semipresencial por cierto Paje ha dicho que esta es la primera fase 800 contrataciones a partir del próximo lunes dentro de las 3000 de los 3000 es que el curso comenzó hace tiempo ya se han incorporado muchos dos claro y tenía que haber estado ya mi hija preparada pero Jesús mi hija semipresencial y el día que le toca estar en casa a lo mejor tiene dos horas de las que tenía que hacer y el resto está en casa sin hacer nada y en la recta final del programa espero un momentito porque quiero plantear esa situación semipresencial que muchos muchos padres nos están viendo ahora mismo en las aulas al igual que en el teletrabajo los estudiantes de bachillerato los universitarios están ahora realizando también su labor de una forma semipresencial además que se podría alargar como dice Esteban Paños bastante tiempo y ante este escenario pues ya nos encontramos ciertas desigualdades propias de cada caso hay familias que no disponen por ejemplo de la tecnología necesaria antes se ha dicho que no llega el internet a todas las zonas de Castilla y La Mancha como debería de llegar el 5G todavía no ha llegado llegará y también hay profesores digámoslo también que unos están formados que sí que se han formado que pueden trabajar y que son aptos para enseñar y dar clases con este nuevo nivel de tecnología y algunos pues si se han adaptado y otros un poquito menos por decir que no sí que saben meter una clave en un ordenador pero tengo casos tenemos casos aquí en la redacción de algunos profesores que todavía no han avanzado en esa formación no sé si os reís por algo pero es así y luego situaciones como por ejemplo que los dos padres trabajan y que evidentemente esa crea una desigualdad o sea los abuelos no pueden estar tampoco con los niños porque tampoco están muy puestos al día nadie se lo esperaba está clarísimo nadie se lo esperaba y como en todos los sectores la educación no iba a ser menos y ha tenido que adaptar o adoptar medidas para facilitar algo que decía es fundamental que es la formación y el estudio de nuestros jóvenes pero desigualdades Diana las hay no todos los chicos y chicas están en una situación óptima para recibir clases a distancia y por eso se han dotado de 72.000 dispositivos electrónicos entre tablets y tarjetas de conectividad y por eso como decía se ha incidido en trabajar sobre la brecha digital desde el primer momento de la pandemia brecha que existe que sigue existiendo la brecha existe como decía no solo en Castilla-La Mancha no solo en España existe a nivel general pero por eso se está trabajando en ella y por eso se ha paliado de la mejor forma y por eso se ha dado formación a los docentes ojo que se estaba diciendo y esto es muy importante ya se ha dado esa formación esa formación que va a ir en cascada se ha empezado a dar formación obviamente no puedes de repente que yo entiendo a los profesores también que los han puesto al día yo los entenderé que no ha habido formación también es verdad pues que hablábamos de profesores de 60 años les puede costar más es que luego está el que a uno por mucho que le den la formación le pueda costar más o menos pero los profesores están haciendo el esfuerzo desde el primer momento los equipos directivos están haciendo un enorme esfuerzo desde el primer momento y lo están haciendo acompañados por la consejería lo están haciendo acompañados por la administración lo están haciendo efectivamente como digo acompañados por la administración y de esos docentes tienen cámaras que apunten a la pizarra tienen cámaras tienen una plataforma colaborativa que te permite trabajar no, pero dice cámaras que es decir si me dejáis explicando en el centro donde yo estoy por ejemplo sí está y sin embargo al final en los centros públicos pues no lo están implantando es decir lo que necesitamos son esas medidas reales nuestra fuente de información ahora mismo están siendo los propios niños exacto supongo que los que tienen familia yo tengo otra niña no veo en mi casa hay que dotar de medios al final hay que dotar de medios a la educación pública es decir no solamente de la formación que le ha venido de golpe a la educación no solamente de las tablas las tablas que estabas comentando vale no solamente las tablas que estabas comentando sino de esa formación pero es que coincido con este bueno es decir el curso ha empezado es que decir es que aunque se dé en cascada cuando vamos a terminar esa formación cuando termine el curso no no y al final tenemos que dotar también a los centros escolares de esa figura que nosotros desde el partido popular estamos reclamando que eran las enfermeras escolares es decir se ha dicho ya también desde el colegio de enfermeras escolares a nivel nacional que es necesario esta figura dentro de los propios centros la presencia de una enfermera en cada centro escolar o si están cerca de los centros escolares que hay una enfermera específicamente para esos centros sanitarios perdón para esos centros educativos de la localidad es decir nosotros presentamos una moción de este tipo en Torrijos y al final se echó para atrás que instáramos a la junta a la contratación de esta enfermera escolar porque no hay acuerdo ni en nuestro propio partido cuando la consejera de Sanidad de Castilla y León nos ha dicho que en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo el personal sanitario tiene que estar trabajando dentro del ámbito clínico que pueda ser más o menos necesaria pero es que se van a dar casos en los colegios es más pues es más porque no implementáis vosotros las medidas que nos pedís aquí en Castilla y León donde gobernáis claro que las estamos pidiendo en Madrid lo estamos pidiendo igual pero no las implementáis hombre porque se va a hacer ya espero que sea espero volver aquí contigo y que me vendas con la prueba de que se ha hecho en Madrid se ha pedido desde el colegio de enfermería desde el colegio de enfermería yo te estoy diciendo a nivel de tu partido y desde el partido popular y desde el partido popular ya hay 5 enfermeras escolares en Madrid David Moreno para todo Madrid vamos a dejar a David de momento que tiene que hablar sobre esto por seguir el hilo del compañero efectivamente además hay enfermeras para los niños de educación especial que se pueden aprovechar y pueden asistir a varios colegios se habla de la figura de los rastreadores son medidas necesarias Diana lo que os pedimos las enfermeras efectivamente existen en los centros de educación especial claro no es de 5 pues por eso no solamente lo estamos pidiendo para los centros de educación por eso te estamos proponiendo medidas y lo que pedimos es que las hagáis vuestras las llevéis a cabo porque los profesores están improvisando están haciendo lo que pueden están haciendo un gran esfuerzo y al final después de todo el verano el curso ha empezado como han podido con mucho sacrificio y con mucha dedicación por parte del profesorado pero necesitan más medios y refuerzo de las plantillas porque la ratio sigue siendo la misma que antes de COVID la ratio de estudiantes por profesores es la misma la ratio se ha ido bajando y se han desdoblado muchos grupos en nuestra región y decirme lo que estás diciendo demuestra que no conoces la realidad de la educativa de Castilla-La Mancha por muchos colegios porque se han desdoblado muchos grupos esa es la realidad además es que no tenemos que pensar en una ratio cerrada porque eso es una visión muy simple lo que hay que pensar es que en los espacios en los que se está dando clase se pueda mantener esa distancia higiénico-sanitaria que nos recomiendan las autoridades en eso hay que pensar eso es lo que hay que garantizar y eso es lo que estamos garantizando y se han ido estudiando no desde el inicio del curso de todos los centros educativos de nuestra región uno a uno y eso estaba implementado uno a uno no porque se está improvisando y son los profesores los que están haciendo lo que pueden con los medios que tienen y con el espacio que tienen con lo cual no todos los colegios de hecho se están aprovechando muchos espacios se ha preservado y están utilizando los mismos espacios los mismos profesores y con los mismos alumnos y esa es la realidad en la mayoría de los colegios es un debate muy interesante hemos hablado de muchas cosas pero el tiempo se nos va les pido a los cuatro también os lo voy a pedir ahora mismo que os penséis un llamamiento a la ciudadanía en estos momentos en los que estamos viviendo hemos hecho un programa de televisión con una distancia de seguridad este programa cambió su formato eran seis invitados los que habitualmente venían al bracerío normal ahora son cuatro manteniendo esas distancias cuando terminemos este espacio televisivo nos vamos a poner todos la mascarilla pero os quiero y empiezo por ti Esteban quiero pedir ese llamamiento de los políticos a la responsabilidad de todos porque tenéis la voz tenéis el debate tenéis la opinión podéis opinar libremente pero yo creo que ahora en esto sí que nos tenemos que poner de acuerdo como consenso o sea como político hago bueno pues un poco mi propósito y es buscar tratar de buscar el consenso y decir lo que decía mi compañera en el debate del estado de la región el consenso no es una opción es una obligación pero como ciudadano también tengo también tengo que la obligación de comportarme de guardar las medidas de intentar hacer aquellas cosas que todos sabemos que son de lógica y sobre todo una cosa muy importante no perdamos el miedo al virus el virus se está conviviendo con nosotros y lo tenemos que atajar entre todos y hay cosas que son muy sencillas como que todos sabemos que no debemos hacer mantener no mantener las distancias de seguridad llevar usar siempre las mascarillas y evitar esos contagios y eso es lo más importante la parte política por nuestra parte buscar el consenso y la parte como cada uno como individuo intentar mantener la responsabilidad y no perder el miedo al virus pues de Esteban Paños de Ciudadanos al Partido Popular José Antonio Muñoz que también tiene por supuesto un mensaje que lanzar en estos momentos preocupantes bueno pues sobre todo gracias a la sociedad civil por su buen hacer es decir al final los políticos tenemos que ser un reflejo del buen hacer de esta sociedad civil de los ciudadanos y viceversa también porque al final todo tiene que ser un convenio entonces que entre todos hagamos pues bueno de esto algo más llevadero y sobre todo que apelemos a la responsabilidad de cada uno para que luego también los políticos apelarán a la responsabilidad común de todos entonces eso es lo que tenemos que hacer y que vaya lo mejor posible el tiempo que nos queda porque nos queda convivir con el COVID durante algo de tiempo con decir bastante David Moreno Vox ahí tienes tu cámara sí incidir en la importancia de preservar el distanciamiento personal responsabilidad para todos no perdamos el respeto al virus y entre todos conseguiremos salir de esta pandemia para ello hay que cumplir todas las medidas sanitarias y por supuesto también daros las gracias por el espíritu de sacrificio y del cumplimiento en el día a día y hemos abierto con ella que es la única dama la única chica del programa Diana López ahí también tienes tu cámara para ese llamamiento que yo creo que ahora es más necesario que nunca por parte de todos sí pues seguir apelando a la responsabilidad que está demostrando toda la sociedad no olvidemos que esto no ha acabado que seguimos dentro de esta crisis sanitaria y que tenemos que salir de ella pues de la mano de todos entonces no debemos relajarnos no podemos relajarnos no solo en nuestras actividades más puramente sociales sino tampoco dentro de los ámbitos más privados eso en cuanto a la sociedad y como política como bien decía Esteban pues no me queda otra que seguir desde el grupo socialista desde el PSOE de Castilla-La Mancha tendiendo la mano al PP al que se una ese consenso al que se una a ese diálogo porque al final lo que tenemos que hacer todas y todos los que tenemos representación en Castilla-La Mancha pues es representar una unidad de acción en la lucha contra el coronavirus Diana López diputada regional del PSOE muchas gracias gracias a ti por invitarme este hampaños concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo muchas gracias por haber estado con nosotros encantado como siempre Jesús David Moreno concejal del Ayuntamiento de Talavera por Vox muchas gracias también por tu presencia y José Antonio Muñoz concejal también de Ayuntamiento de Torrijos del Partido Popular un placer tenerte aquí gracias a ti felicidades nuevamente Jesús muchas gracias yo ahora manteniendo también la distancia nos tomaremos algo hasta aquí una semana más este braserillo marcado de nuevo por la situación de la pandemia que debemos atajar poniendo mucho como han dicho los cuatro o todo de nuestra parte con nuestra responsabilidad personal no es momento de juntarse no es momento de celebrar y es momento de resguardarse y de tomar todas las precauciones en siete días volveremos a encender este braserillo con la mosca que nos ha acompañado siempre en esta subtelevisión de cercanía hasta entonces intenten ser felices en esta subtelevisión en esta subtelevisión